En las semanas, del 21 de octubre al 1 de noviembre, ya está en el 20%, por lo que ya se habilitó la oferta de alojamiento en otros municipios cercanos. Oscar Guzmán es director ejecutivo de Cotelco Valle. Ya estamos en un 80% de ocupación en el sector de la hotelería. Esto representa una derrama económica hoy de 10.5 millones de dólares. Ya municipios como Buga, Palmira, Yumbo y Cerrito ya también tiene alojamiento. Por otra parte, desde la gobernación del Valle del Cauca han señalado que las ganancias que se están proyectando deje esta cumbre internacional sea de 25 millones de dólares para el departamento, así como beneficios de ampliar la cooperación internacional. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en blueradio.com. En Blu le ponemos cara a la radio. Luz Ángela Parra, madre del menor fallecido hace pocos días por causa de una enfermedad huérfana, interpuso alguna acción legal para que su hijo recibiera el medicamento. A esto respondió en Mañanas Blu. Sí, de hecho, Juan Manuel tenía tutela integral. Una tutela integral no le pueden negar ningún tratamiento. Él venía recibiendo, como les digo, hace ocho años su tratamiento sin ninguna interrupción. Cuando ya vimos que ya no le están entregando clobazán, se hizo un incidente, un desacato, pero la respuesta de compensar era que el médico tratante tenía que cambiar su medicamento porque el laboratorio no lo estaba produciendo. Sigan toda la información en blueradio.com. En Blu le ponemos cara a la radio. Las autoridades en Bogotá revelaron que en la última semana se registraron 61 capturas en el sistema de Transmilenio. Toda la información aquí en Blu Radio. Lo que dicen desde el comando especializado de estos delitos en el sistema Transmilenio es que estas 61 personas fueron capturadas a través de acciones. Dos de la tarde, dos en punto. Iniciamos Blog Deportivo. Este es el único show deportivo de la radio. Creo que sí hay que dejarse llevar por los seis goles. O sea, sí, sí son los seis goles. ¡Seis tiene Atlético Nacional dos para Boyacá! Pero yo también sé que hay unas viudas que me pegan todos los días. Junior salvando los muebles. Uno para Jaguare. Creo que es una lástima para el espectáculo que se permita de hacer tiempo. Uno tiene que aceptar y poner por delante el equipo que lo personal. La fecha 12 del fútbol profesional colombiano aquí en Blu Radio, BluRadio.com. Iniciamos otra semana de Blog Deportivo. Este es el único show deportivo de la radio. Don Javi, hola, ¿qué tal? Una feliz tarde. Muy bien, buenas tardes. Para todos en este momento hay colombianos que están en acción. Ya les contaremos qué pasa con el Cagliari de Jerry Mina y qué está pasando con Sinisterra en Inglaterra. Porque antes compartimos con ustedes los resultados de la fecha número 12 del fútbol profesional colombiano. Juan Camilo, buenas tardes. Hola, Javier. Feliz tarde para usted y para todos. En la jornada 12 del fútbol profesional colombiano a la cual solo le resta un partido. El primero fue el empate uno por uno entre Águilas Doradas y Deportivo Pereira. Bucaramanga le ganó uno por cero a la equidad en el estadio de Techo. En Manizales, en el estadio Palo Grande, el Medellín ganó dos a cero frente al Once Caldas. En el Pascual Guerrero, América empató sobre el último minuto uno por uno frente a Fortaleza. Millonarios le ganó tres a cero a Envigado en el Campín Nacional. Le ganó seis a dos a Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot a Puerta Cerrada. Jaguares y Junior empataron a un gol en Montería. Tolima y Santa Fe empataron sin goles en Ibagué. Y Pasto venció uno por cero a Alianza de Valledupar. Hoy se cierra la fecha a las cuatro de la tarde con el partido Patriotas frente a Deportivo Cali. Bueno, ¿a qué viuda se estaba refiriendo César Farías, el técnico del Junior? Fabio, usted ya hace parte de las viudas del Junior. No, no. Las lloronas. No, pero fíjese que él también dice que, aunque no en Barranquilla, entonces yo no sé si es que haya unos detractores de César Farías que siguen criticándolo fuertemente. ¿Por qué? Porque en realidad no. Yo también me hago la misma pregunta. No sé a quién se refiere César Farías, sin embargo él la lanzó en la rueda de prensa. ¿Usted se siente al ruido, profesor Castello? No, no. No, para nada. ¿Sí? No, no, no. ¿Alguien Jota por...? No, no, yo no. ¿Y Juanca por los lados de América? Tampoco, ¿cierto? No, no, no. Tampoco por acá la página Farías pasó hace rato. Sí, sí, yo... No, no, la verdad, mire, ¿cómo hay que asumir este tipo de decisiones? El hecho de que uno esté en contra, de que tiren a un técnico en la mitad del río, bueno, ahora con la sequía del río Amazonas ya está uno que pasa a pie, ¿cierto? Sí, ya no hay delfines. ¿Cierto? Ya no hay delfines. Sí, sí, pero que lo tiren por la borda y que no comparta ese tipo de comportamientos que tienen hoy en día los dirigentes, eso no quiere decir que el que llegue tenga que cargar con todo el peso. Con el lastre de lo que hicieron lo dejaron de hacer. Me parece que ese es un proceso. Yo, lo que he aprendido en tantos años, más de 50 años de profesión, es el que los equipos no se vuelven buenos en tres meses, ni se vuelven malos tampoco en tres meses. O son malos o son buenos. Y el trabajo de un técnico no se ve en el primer partido, porque dice, se vio... Yo he conocido colegas, yo no lo critico, cada uno tiene la manera de medir las cosas, que dicen, no, es que ya se le empezó a ver la mano al técnico cuando apenas lleva dos partidos. O lleva tres sesiones de entrenamiento, que no es mayor cosa. Se dice con un partido incluso, imagínense. Sí, se ve la mano del técnico, cuál mano del técnico. Ese es un proceso mínimo en tres meses, usted sabe para qué está el técnico. Entonces, la precipitud en ese tipo de análisis tiene que, de cierta manera, tomarse con pinzas, porque hay gente que sí va a seguir insistiendo, es que Junior con Farías no funciona. Es que no tiene por qué funcionar Junior con Farías. Inmediatamente no. No, inmediatamente no. Eso es un proceso que apenas, apenas se está arrancando. La responsabilidad es que los que hicieron que ese proceso arrancara así, a medias, son los dirigentes. Son los dirigentes, exactamente. No sé qué dice... Igual, don Javi, estoy totalmente de acuerdo, suscribo con usted, pero a mí no dejan de preocuparme las palabras del dueño máximo de Junior, de Barranquilla, cuando dijo la decisión a tomar los hinchas, no la tomo yo. Porque si un club va a tomar sus decisiones al pulso de la pasión de los hinchas, que muchas veces su equipo no gana, se enojan y quieren borrar todo. Y bueno, entonces Junior va a cambiar de técnico cada fin de semana. O cada vez que no gane. Claro, sería una veleta. Entonces, coincido con lo que usted dice, pero aquella declaración de Fuad Char a mí me causa así siempre un poco de rechazo. Y sobre todo porque no creo que él lo sienta así. Si no, Junior tendría que haber cambiado mucho más de entrenador que de lo que cambió. Pero lo que para mí cuando Faría habla de las viudas no se refiere a ningún periodista de Barranquilla. Correcto. Escuchemos a ver, escuchemos a ver qué. A mí desde chiquito me enseñaron a luchar, a no rendirme. Y eso lo transpolé a mi carrera y a todo lo que hago en la vida. Hoy se lo había manifestado a los jugadores. Le dije, no me importa si me tengo que ir en unos minutos, pero que yo sienta que ustedes dieron todo. Y eso lo vi, lo vi. Y así y de esa manera llegó ese gol que ojalá suceda lo que usted está diciendo. Es difícil en la derrota decir las cosas buenas que están haciendo los muchachos. El fútbol a veces no tiene una lógica porque no es una ciencia. Y entonces hay mucha dicotomía y es normal. Y yo sé que mi personalidad también lo genera. Más allá de que yo estoy tratando de que eso no suceda. Pero yo también sé que hay unas viudas que me pegan todos los días. Que no digo que hay la gente de Barranquilla, pero está bien. Y eso lo hace uno más fuerte también. Tampoco nos pasa nada. Porque así también hay mucha gente que está en sintonía con nosotros. ¿Cómo es la famosa frase de Cristiano Ronaldo? ¿Entre qué? ¿Entre más me pegan algo así? Su amor me hace fuerte, su odio me hace imparable. Su amor me hace fuerte, su odio me hace imparable. Me hace imparable, exactamente. Yo creo que el técnico de fútbol, el futbolista en general, y lo digo también nosotros los periodistas, tenemos que tener esa coraza para poder aguantar los vaivenes de la opinión. Sí, esa es una realidad. Eso viene con el sueldo. Eso viene definitivamente con el sueldo. Pero desde lo futbolístico, en Barranquilla, ¿qué se dice hoy del empate agónico de Junior frente a uno de los últimos del campeonato Jaguares? Mire, don Javi, la gente no está contenta con lo que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos. Es cierto que se encontró con un gol bien confeccionado, golazo a mi juicio. Lo transmitimos ayer aquí en Blue Radio con el profe Castel. Pero en el transcurso de todo el partido fue más Jaguares de Montería. Pero lo que más ha pegado es que se vio un equipo parado en la cancha, con poca actitud, un momento en que el profe Castel en plena transmisión me decía, mira, 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 mira cómo están los jugadores de Junior, todos parados. Tenía la pelota Navia por el costado izquierdo sobre la mitad de la cancha y todos los jugadores paraditos. O sea, nadie se movía, nadie hacía una diagonal, nadie se le mostraba. Entonces eso es lo que más ha golpeado, que parece un tema de actitud y un tema... Pero pregunto, ¿ese tema de actitud es un tema solo en la administración, Farías, o venía ya con... No, no, venía. Con Reyes, con todo. El equipo se venía... Y a veces es tan difícil explicar el término de esa actitud, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Yo no creo que un jugador de fútbol no tenga una actitud para jugar. Yo lo que creo, Javier, es que la aplicación nos la brindó el mismo técnico Farías... El tema físico. ...cuando tomó al equipo. Y entonces dijo, vamos a hacer una... No una mini pretemporada, no es el término que usó. Vamos a hacer un recondicionamiento, vamos a preparar el equipo. Se fueron y se concentraron. Empezaron a trabajar mañana y tarde, porque aquí también se cree que hay que trabajar mañana y tarde, porque estos son unos vagos, unos flojos. Pero bueno, el técnico decidió que ese trabajo iba a servir para el final del campeonato. Para cuando... Al principio se iba a notar pesado. Al principio iba a ser contraproducente, porque el equipo se iba a sentir pesado, cargado, sin la chispa, sin la habilidad, la agilidad que hay que tener para jugar al fútbol. Entonces, eso es lo que explicó el profe Farías. Así que eso es lo que personalmente estoy viendo, salvo aquellos 20 minutos contra Nacional, que había un grupo de jóvenes en la alineación esa, que por instinto natural el joven corre, mete, presiona, pero después se le acabó el aire. Entonces, hasta ahora se está viendo lo que el profe Farías planificó. Con el riesgo, él tiene base científica, fisiológica, experiencia, conocimiento para explicar eso. Pero también sabe que si es tan contraproducente y empieza a perder otro partido y otro partido, y se le van acabando los puntos, porque en un torneo corto tres, cuatro partidos ya representa mucho, él corre el riesgo de que no le terminen de salir las cosas como él había planificado, y en cambio se va a ganar el reproche de la gente, porque la gente no le gusta perder, a los hinchas no le gusta perder. Sí, esa es la realidad. ¿Cómo está en este momento la tabla de posiciones en el campeonato? Porque ya tenemos que empezar a hacer cuentas. Javier, el líder en este momento en la tabla es el 11 Caldas de Manizales. Tiene los 12 partidos jugados, 26 puntos. Usted sigue pensando que el número mágico Jota va a ser 30 puntos, ¿cierto? 30, sí. 30, es decir, el Caldas, faltando cuántos partidos para el Caldas? Le quedan siete partidos. Siete partidos, necesita ser cuatro puntos. Le queda, vea, entonces, bueno, está América, segundo, 23 puntos, tiene 10 partidos, debe dos. Tercero, Tolima, no debe partidos, tiene 21 puntos, es decir, estaría nueve. Cuarto, Santa Fe, es el que más partidos debe, debe tres partidos, tiene 20 unidades. Quinto, Nacional, debe dos juegos, tiene 19 puntos. Sexto, Millonarios, 18 puntos. Permítame un instantico, porque hay noticia en este momento en Italia. Atención. Esto está a cero igual. Candidato, Jerry Mina, centro pasado, el cabezazo, gol, 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 gol. Gemina, gol, gol, de Cagliari, que era superior el cabezazo de Luperto Poste. Y Jerry Mina la empuja. Ojo, 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 que el poste no habilita. Exactamente, ¿no? Entonces hay que mirar. Hay que ver dónde estaba. Me parece que la cara de David Nicola, Vito, va de la mano, ¿no? A mí estaba offside. Hay que ver el momento del primer cabezazo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Offside. Sí, sí, offside. No, va a ser anulado el gol. No puede ser. No, ni allá ni acá, panita. Con esta sorpresa en vivo y en directo para todos ustedes, yo dije, voy a hacer gol en medio del programa. Sí. Y lo hace fuera de lugar, ¿no? Offside. Sí, señor. ¿Cuánto lleva usted en fuera de lugar? Hace rato. Llevo, venga, yo le digo. Yo nací en el... Bueno, seguimos pendientes. Sigue 0-0. Cagliari Parma, ¿cierto? Tenga, tenga, tenga. 26 minutos, ya de juego, iba para adentro del balón, Javier. Y Mina la tocó y estaba fuera de lugar. No, qué chula, peor. Tengo que ir a tu cagüe ambiental. Javier, ahorita vuelvo. Sí, es mejor que vuelva. Es mejor que vuelva. Bueno, seguimos con la tabla de posiciones del campeonato en este momento. Íbamos en la sexta casilla. Ahí está Millonarios con 18 puntos. Debe un partido. Fortaleza al día en el calendario. Es séptimo, tiene 18 puntos. Y cierra el grupo de los ocho El Pasto, que tiene 17 puntos. Faltándole un partido para estar al día en el calendario. Sí, y de ahí en adelante, El Pasto, 17 octavo. ¿Cómo está la pelea por ingresar? Vea, Javier, hay dos equipos con 16. Es decir, a un punto. Águilas Doradas, que todavía le restan dos partidos. Y Bucaramanga, que es décimo, que debe un juego. Junior es un décimo, tiene 13 puntos. Debe dos partidos. Muy cerca también está la equidad. Debiendo un partido, tiene 13 puntos. Patriotas, tiene 12 unidades. Está a cinco del octavo. Debiendo un partido. ¿Juega hoy? Juega hoy, sí, señor. Se pone al día en el calendario. Y el Medellín, que tiene 10 partidos jugados y 11 puntos, al igual que el Pereira. Ambos a seis puntos. Sí. Panorama de Junior, para cerrar el tema del equipo barranquillero, con 13 puntos. Jota, usted que... ¿Cómo lo ve? Panorama tiene que hacer 30. Desde la matemática. O sea que le faltan 17 puntos y le faltan 27 por disputar. Entonces, 17 de 27 tendría que rendir el 63% para clasificar. Que en este momento está por debajo de ese 63%. Esa proyección sí era difícil en la actualidad, claro. Sí, sí es. Por lo que muestra. Claro, porque ha hecho 13 de 30. Y 13 de 30 es el 43% hasta hoy. Se ha mantenido por debajo de la media. Tendría que incrementar entonces casi un 20 y pico por ciento de rendimiento del Junior de Barranquilla. Bueno, ya empezamos a hacer cuentas los que padecen, los que van a clasificar anticipadamente, etcétera, etcétera. Sí, aunque ¿qué? No, lo que le iba a decir es que aunque en esos partidos que le hacen falta a Junior, Jota, hay uno que se jugó y no se jugó. Es decir, que está ahí en el limbo, que es el de Nacional. Hay que ver que hoy supuestamente se va a dar para ver cuál es el fallo final. Hoy no se da, hoy no se da, hoy no se da, hoy no se da. Pero tiene razón, Fabio, Javier. Si le llegan a dar los puntos a Junior, que es una opción, porque hay tres opciones, que se los den a Junior, que se los dejen a Nacional o que no los den a ninguno. Pero si se los dan a Junior, Junior ya con dieciséis queda un punto del octavo y entonces ya la conversación es otra. Sí, hoy no hay, hoy no hay humo blanco en eso, les puedo confirmar. Esta mañana averigüé, la reunión definitiva va a ser mañana. Mañana tendremos... Habrá decisión. Novedades. La reunión de dos días. Exactamente. Bueno, nos comunicamos a esta hora, dos de la tarde, catorce minutos, con el capitán de Millonario, Macalister Silva. La victoria del equipo embajador, tres goles por cero frente al embigado. Macalister, buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes a todos los clientes, ¿cómo están? Como es de bueno hablar después de que uno gana 3-0, ¿cierto? Oye, confíese eso. Cuando usted, el jefe de prensa, el director de prensa de Millonario le dice, mire, lo están buscando y viene de una derrota, lo están buscando, quieren hablar con usted, ¿se reserva con quién hablar o no? No, 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 la verdad, pues, todo sí se filtra por medio de nuestro director de comunicación, César, pero normalmente yo creo que una de las, digamos, de lo que hemos tratado de hacer siempre es para salir. Yo creo que, a ver, él es el tipo que en buenos y mal momentos siempre ha salido a, en el caso de nuestros puntos de vida, porque creo que no solo los periodistas, sino lo más importante es nuestra y la gente merece que se escuchen de parte de los protagonistas. Sí, vamos a repetir la llamada porque se está entrecortando, David, pero sí es cierto, es decir, a ver, miremoslo desde el punto de vista, mientras restablecemos la comunicación, desde el punto de vista humano, Castelo, usted que ha sido jugador de fútbol, usted en las derrotas, ¿qué sentía? Es que yo no hablaba, Javier. ¿No hablaba? No hablaba. ¿Adi? ¿Ni en las victorias tampoco? No, tampoco, me quedaba callado porque... Hablaba cuando metía goles. Y si estoy con piedra, no hablo, Javier. Claro. Sí. Debo reconocer que hablaba un poquito de más, porque, bueno, siempre me ha gustado la comunicación, me ha gustado, me encanta hablar de fútbol, y siento que a través de la palabra podemos debatir, hablar, y creo que es lo más importante. Y yo hablaba, hablaba, y generalmente las explicaciones para la derrota, uno se queda a veces sin palabras porque las razones terminan pareciendo justificaciones. Sí. O excusas. Porque el que oye, el que escucha, el que está dolido por la derrota del hincha, termina siendo, digamos, muy fuerte a la hora de la crítica y no acepta demasiado las razones que... Pero yo creo que incluso en medio de ese estado de ánimo del hincha, el protagonista debe salir a hablar. Sí. Debe salir a hablar, a decir, a explicar. Esa teoría la expuso, la que usted en este momento nos esgrime, la expuso en una oportunidad de Juan Manuel Lillo. Por más que usted quede contento con el funcionamiento del equipo, porque usted lo evalúa, sabe que le ha dado producto de lo que ha preparado en la semana, por más que eso ocurra, cuando usted pierde, lo que diga va a sonar a disculpa. Claro. Se está justificando. Y hay veces que el técnico sale aburrido como debe estar aburrido el Divo de Juárez hoy. Goleó seis goles a dos los hinchas felices, pero Nacional tiene que revisar mucho de su sistema defensivo, porque el rival... Hace, pero le hacen. El rival le llegó para hacerle por lo menos tres también. Sí. Sí, le marcó dos y le pudo haber hecho tres. O sea, la diferencia fue más larga que la realidad de los dos. Más más, exactamente. Con otro equipo grande... Entonces, en eso hay razones. El hincha puede salir emocionado con un 3 a 0, pero el técnico tiene la obligación de pensar en qué fue lo que no le gustó y qué es lo que tiene que corregir. Restablecemos con McAllister Silva. McAllister, uno de los temas más complicados que puede existir para un jugador de fútbol es, indudablemente, dar explicaciones. Y dar explicaciones de cosas tan volubles como son los momentos en una campaña. Hasta hace poco los hinchas estaban rasgándose las vestiduras. Hoy, lo digo porque entra uno aquí a los corredores de Blue Radio y del Canal Caracol y hay un montón de hinchas de millonarios sonrientes, los mismos que uno veía lamentándose hace poco. ¿Ustedes, interiormente, cómo han vivido, qué sensaciones han tenido de esos vaivenes de que, por momentos, la gente quiere más de lo que ustedes le ofrecen y, después, cuando ofrecen, pues, encuentran caras totalmente distintas? ¿Ese momento cómo lo siente el jugador de fútbol? No, se siente, se siente. Sin duda alguna, yo siempre he dicho que el jugador de fútbol sigue siendo una persona con sentimientos y siente los momentos, porque es como todos los seres humanos en su trabajo. Quieren hacer todo bien y que todo salga bien y hay momentos que no salen las cosas como su jefe quisiera o como las personas que en su trabajo quisieran o como él mismo quisiera que salieran las cosas y se vuelven momentos difíciles. Y ahora más en el fútbol, que es un tema tan pasional, ¿no? Pero yo creo que ha adeinado la confianza en el trabajo. Seguro que hemos confiado mucho en nuestro cuerpo técnico, en la idea de juego, en lo que trabajamos y sabemos que hemos pasado momentos difíciles donde quisiéramos haber conseguido mejores resultados, pero creo que poco a poco nos hemos ido reacomodando. Macalister, llegó a 57 goles con millonarios, igualando a Fernando Uribe y siendo el máximo anotador en el equipo azul en este siglo. ¿Cómo recibe ese reconocimiento, Macalister? Y más siendo mediocampista y no delantero. No, no, para mí es total felicidad. Siempre he dicho que uno de mis, digamos, de mis, una de mis metas es poder quedar en la historia de millonarios y la verdad que todos estos pasitos suman para poderlos llegar a ser, si Dios permite. Sí, sí. ¡Escampista y no delantero! En 77 minutos cayó el rolo. Macalister, Silva en el área. Le cruzaron la bula por la derecha. 57 goles, ¿ah? 57 goles. ¿Usted recuerda al volante más goleador del fútbol colombiano? ¿Lo recuerda? Bueno, sí, a tiempos atrás, el flaco Sierra, Nulfo Valentierra, Rendón, Mafla... Héctor Méndez, Héctor Méndez, Héctor Méndez, pero... Héctor Méndez, un año fue goleador. Fue goleador, exactamente. Y Víctor Hugo del Río también fue goleador. Víctor Hugo del Río... Víctor Hugo del Río... ¿Cuál es el secreto para ser el goleador en este momento de Millonarios en lo que va del siglo? No, sí, yo creo que eso precisamente es clave. Tratar de estar siempre, de llegar al área, tratar de estar cerca donde dice el profe, donde de verdad vale la pena. Y creo que eso el profe Gamero, en lo que ha estado acá en Millonarios, sí me lo ha recalcado mucho, me molesta mucho por eso, que uno tiene que hacerse una auto-evaluación y decir cuántas opciones de gol tuve, cuántos pases de gol tuve, y que la única manera de hacer todo eso es estar cerca del área. Y uno, particularmente yo tenía la idea, todavía me parece tenerla, que McAllister estaba más enamorado del pase que del gol, del gol propio, y resulta que ahora estas estadísticas me ponen a dudar sobre esa impresión que yo tenía de McAllister, pero claro, los jugadores, a medida que va pasando el tiempo, van entendiendo en dónde tienen que también hacer influencia, tener influencia en el juego, en el equipo, y McAllister se ha enamorado un poquito más ahora del gol. Tengo la impresión, no sé, McAllister. Hola, no, 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 yo sí sigo siendo un amante del pase. La verdad que hasta los compañeros me molestan por eso precisamente, que muchas veces no pateo, sino la toco, pero yo les decía a veces, lo que pasa es que a veces en serio, para mí hacer un pase es como tener la sensación de un gol, o sea, la satisfacción personal cuando uno logra dejar de cara al arco y facilitarle el gol a un compañero, para mí es muy valioso. La famosa frase, un pase, un gol salva al goleador, un pase salva al equipo. Exactamente, un pase gol salva al equipo. Claro, y ahí está, prioriza eso, el colectivo por encima de los partícolos. Yo estoy asustado, yo estoy asustado. ¿Por qué? Yo estoy asustado porque, por ejemplo, él dice que yo le invito a que se haga autoevaluaciones, eso es importante, pero yo lo veo hablando como técnico. Camina como técnico. No se asuste. Juega como técnico. Y además lo dijo, quiero quedarme en la historia de millonarios, pero quedarse en la historia o quedarse en millonarios. Ojo, Macaliste, porque me faltan 200 semanas para la pensión. Me faltan 200 semanas para la pensión. Entonces, estoy asustado. Estoy asustado. Nadie sí tiene vocación de técnico, eso sí es real o no, Macaliste. No, pues en algún momento la verdad que sí era, digamos, una de mis prioridades, pero con el tiempo he tratado de prepararme en otros ámbitos, porque la verdad sí quisiera poder seguir en el fútbol, que el fútbol me permita seguir en él ya después de que termine mi carrera como profesional, pero me gustaría más desde una parte donde uno pueda de pronto ayudar un poco más al jugador, al ser humano como tal. Entonces, ¿director deportivo? ¿Dirigente? Sí, dime. Pues ahí nos hemos venido preparando. Esperemos, Dios mediante, poder seguir en el fútbol, porque no es tan fácil. Descanse, descanse, Macaliste. Ahora, Javier, como jugó ayer, puede seguir jugando muchos años más. Ayer, la verdad, la impresión que nos causó es que estaba usted jugando un partido bien especial, bien especial, corrió, jugó, pidió la pelota, filtró pase, hizo un desgaste, fue súper generoso, como si tuviera 20 años realmente ayer, Macalister. No, 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 yo creo que siempre ha sido como mi prioridad poder darlo todo. Yo creo que todo depende de la actitud. Siempre he tratado de tener la mejor actitud, porque quiero disfrutar y aprovechar el máximo cada partido. Lo que pasa es que a veces salen las cosas y a veces no salen. Y la verdad que con Envigado fue una noche muy linda para todo el equipo. Sí. Macalister, preparando, me quedé con eso de que se ha estado preparando. ¿Preparando cómo? ¿Preparando en qué? No sé, ahorita terminé un... Acabé de... Estaba que es de fútbol business, negocios business del fútbol, y la verdad es en la Johan Cruyff. Opa. Uh, entonces, ¿esto huele que va a ser más representante o qué? No, 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 es fútbol, es business en fútbol y es precisamente... ¿Dirigente? Es precisamente dirigente, sí. Dirigente. Y él lo entiende y lo proyecta desde un equipo como tal, ¿no? No, no, no. Para ayudar al equipo y los jugadores del equipo. No, 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 el tema es que es una de las tantas ramas que hay. Vertientes, claro. De tener conocimiento de todo. Esa es parte de la historia cuando José Pekerman se lesiona siendo jugador de Independiente Medellín. Osvaldo Subaldía era el técnico de Atlético Nacional. Él en un estado de presión máxima, llorando, le dice que se le acabó la vida. Y Osvaldo le dice, no, al contrario, se te abren otras puertas. Claro. Puede ser empresario, puede ser dirigente, puede ser... Técnico mismo. Técnico, claro. Exactamente. Pero aquí es donde viene la pregunta. Alguien que juega tan bien, que entiende tan bien el juego, ¿por qué no querer ser director técnico, Macalice? Técnico. No, no, pues no es cerrarle la palabra totalmente, pero lo que yo te decía, yo creo que quien me gustaría más es poder ayudar más en general. ¿Sí me entiendes? Poder ayudar más en general al fútbol porque de pronto un director técnico le ayuda totalmente a las personas que tiene a cargo. Y en este caso es una de las personas que cumplen sus sueños. Macalice, ¿sentís que al futbolista colombiano le falta un poco eso? Involucrarse más con el fútbol desde otro lugar que no sea solamente como entrenador después que se retira. Digo, en otros países hay varios casos de ex futbolistas que son presidentes de clubes, que son directores deportivos. Sin embargo, en Colombia no pasa tanto esto de que haya un cargo dirigencial en los clubes de Colombia. No, bueno, pero digamos, no sé, nosotros, por ejemplo, hoy tenemos a un exjugador nuestro como fue Ricardo Elgato Pérez y creo que en eso el jugador colombiano hemos ido evolucionando bastante porque nos hemos preparado más, porque ahora hay más posibilidades. Yo creo que esto de la virtualidad nos ha ayudado un montón a muchos y hay muchos jugadores hoy en día activos que están estudiando. Lo que pasa es que de pronto no es de conocimiento público, pero creo y espero que eso puede llegar a pasar donde haya muchos más jugadores en los clubes. Sí, buenísimo eso porque si alguien conoce el fútbol como tal es el jugador y el hecho está más que materializado con rótulos de éxito. Por ejemplo, el poder del Bayern Múnich, que es en este momento el primer equipo del fútbol alemán históricamente hablando, y todos los días lo refrenda, lo revalida, están que sus dirigentes han sido excuadores del Bayern Múnich. ¿Cierto? Entienden el fútbol desde la cancha. Se preparan y cargan con esa sabiduría de la cancha. Y saben las ausencias, lo que le hace falta, lo que necesita. Pero entienden perfectamente la industria porque la industria hay que entenderla. La industria hay que entenderla. Eso es bien interesante. Macalister, Camilo tiene una inquietud que es contractual. Sí, Macalister, tengo entendido que tiene contrato hasta diciembre de este año. ¿Ya hablaron de renovar o todavía ese tema no se ha conversado con la directiva? No, 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 todavía no. Pero bueno, esperemos que Dios quiera. Sobre todo, primero, sabemos que el fútbol es un tema de resultados, de equipo. Y yo creo que lo principal es planificar a los ocho, que es nuestro primer objetivo. Y ya cada día traerá su afán y seguirán solucionando los temas. Me pregunta aquí un hincha que está escuchando la entrevista que si aparte de los negocios del fútbol sigue con los negocios de las nociones y perfumes. Huele bien. No, 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 no. Ya el montón chuso, ¿no? Ahí, 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 no, 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 eso era ahí a veces que les llevaba a los compañeros, pero, pero no, 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 ese ya no, 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 no está tan activo. No puede ser. Pues, David, de verdad nos alegra mucho y nos alegra el resurgir de un equipo que tiene que ser protagonista del campeonato, como lo es el conjunto de los millonarios. Hoy en día, millonarios es de los pocos equipos que se dan la garantía de tener el estadio lleno porque es el cuadro de más abonados en el fútbol colombiano en el momento. 30.000. 30.000 abonados, 30.000 abonados. Esos 30.000 abonados seguramente, y ustedes lo saben, Macalister, muchos arrastrados por la presencia de Falcao García. A propósito de Falcao, ¿cómo es el día a día ahora que no está jugando con él? No, bien, bien, bien. La verdad que sigue siendo, como yo lo he dicho, es un jugador de élite y sigue siendo un ejemplo hasta en la recuperación, hasta cómo maneja su recuperación, cómo se comporta. Yo creo que todos hemos ido y seguimos aprendiendo de él en el día a día. La verdad que ha sido una fortuna para nosotros, para millonarios y evidentemente para nuestra gente, ¿no? ¿Habla mucho con él ahora que han llegado al tema de goles y ahora que se han comprado usted como el goleador del siglo empatando a Uribe? No, 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 pues, lo normal, la verdad, sí es una persona que lo aconseja a uno todavía mucho, le dice, porque creo que es una persona, bueno, tiene una experiencia en grandes ligas y en momentos cruciales que aún a la edad de uno, uno le puede aprender demasiado, entonces hablamos ahí como muy sobre lo que va pasando. Todos los días se aprende y del que menos se piensa, Macalister. Tengan la absoluta seguridad. Nosotros que ya estamos como Castelvejetes todos los días, tenemos que, en este programa, reconocemos cuando alguien da una opinión y nos entrega una teoría que no conocíamos, inmediatamente la agradecemos porque todos los días hay algo nuevo para que se pueda acumular y se pueda después proyectar. Y eso es uno de los fines del ser humano, aprender todos los días. Claro, indudablemente. Macalister, un abrazo, muchas gracias por estos minutos después de la victoria de Millos, tres goles por cero frente a Envigado Fútbol Club. A ustedes, a ustedes muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Muy amable, gracias. Macalister Silva, volvemos, reiteramos la cifra, 57 goles. 57 goles, los mismos de Fernando Uribe e igualó a Pedro Cabillón, en el puesto 16 de los máximos goleadores en la historia de Millonarios, el primer lugar en el siglo XXI. Pedro Cabillón de la época del Dorado. Sí, señor, del 48 al 50. Del 48 al 50. Estaba Casteljoven. Sí. Pedro Cabillón, claro, pero se jugaba menos partidos en esa época. Qué bueno que Maca piense en él. Y los marcadores en esa época eran, eso sí, eran 5-4, 6-4. Cabillón hizo más goles que partidos jugados con Millonarios. Jugó 56 partidos y marcó 57, es decir, promedio de un gol por partido. Macalister llegó a esta cifra en más de 400 juegos, 424, pero el nivel de dificultad es mayor ahora. Pero claro, es que hoy el fútbol es mucho más atlético. No por desconocer lo que hizo Cabillón, de mucho menos. No, 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 es que el fútbol es mucho más atlético. Más atlético, competitivo. Es más competitivo, exactamente. Y eso lleva a que se desarrollen distintas maneras de salvar el pellejo como la táctica. Claro. Exactamente. La táctica se hizo para eso. Para el que está en inferioridad para pelear de tubo a tubo, de cara a cara, pueda tener alguna alternativa a través de la táctica y la estrategia. Exactamente. Equipara fuerzas. Y hay que pensar en el futuro, yo por lo menos ya estoy pensando también lo que voy a hacer ahorita, que es cuando ya deje de ser técnico. Me llamó a Epacolombia, que sí quería ser modelo de queratina. Ustedes, imagínense, yo con el pelo lacio, Javier, eso es una maravilla, sería un golpe de pillón muy grande. Sí, sí, sí. Entonces, esperen sorpresa, esperen sorpresa. Repasamos qué está ocurriendo con los colombianos en este momento en el fútbol internacional. Semenio, de largo a casa Taylor, Semenio, gol, 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 gol. De Bournemouth, fue Cook a definir, porque obviamente todo el enganche de Semenio hizo pasar de largo a Taylor y al estadio completo por la... 2 a 0 gana el Bournemouth, el equipo de Luis Inisterra, que hoy está en el banco de suplentes. El primero fue de Van Nielsen, el portugués, y el segundo fue de Dango Ouattara, el hombre de Burkina Faso. Es frente al Southampton, esto por la Premier, jornada 6 de la Liga de Inglaterra. El Bournemouth asciende a la undécima casilla con este resultado, está con 8 puntos, se pone a 5 de la Aston Villa, que es el quinto. ¿Y qué está pasando en este momento en Italia con Jerry Mina y el Cagliari? En este momento, Javier, están en el entretiempo, en el partido del Cagliari, frente al Parma. Todavía gana el equipo de El Panita, 1 por 0, en condición de visitante, jornada 6 de la Serie A italiana. Pero no fue el gol, no fue el gol de ella. No, fue el de... Fue después, fue después, Nadir Sortea, fue el autor del gol, el italiano de 25 años, que marcó el 1 por 0, el único gol del partido. El mío lo invalidaron, sí, sí. No, el suyo se lo tiró. Se lo va bien, se lo dañó. Yo me metí en la... ¿Iba a ser gol donde yo no me meta? Yo decía gol. Yo siempre metiéndome donde no veo. Sí, sí, sí. Así como en el programa. Pero no solo usted, en este programa varios. Sí, de verdad, no me diga. Como el tipo que se casó, sí, supo el tipo que se casó este fin de semana. Entonces llegó y le dijo, le dijo, mi amor. Yo estoy en un matrimonio, espero que no sea ese. Oye, llevó regalo usted, llevó regalo. Y era jefe, ¿cierto? Uno debería dar regalo, pues hay dos años después de que la vaina cuaje. Sí. Porque muchos se separan a los seis meses y uno regala. Sí, sabe que sí. Sí, uno va con esa lista de regalos allá y va uno y se gasta la plata un millón, un millón doscientos. Pues yo que doy regalos caros. Sí, claro. Y después, a los seis meses se separan. ¿Qué pasa con esos bienes? No, pues quedan de... Partición de bienes. Partición de bienes. Eso queda dentro de la sociedad... Patrimonial de la sociedad conyugal. Exactamente. Ya está escribiendo Valentina. Yo le cuento que se casó y a los seis meses se separaron. No, pero muy tarde. Y les tocó dividir la casa. Claro. Y la señora se quedó con lo de adentro y él con lo de afuera. No. Es que he pecado como siempre, ¿no? Y en el mismo matrimonio estaba el tipo y le dice... Mi amor, le dice él a ella. Dice, mi amor, ¿será que ya después de casado yo pudiera jugar billar con mis amigos? Dijo, sí, pero aunque sea, espere que salgamos de la iglesia. No. A usted que le guste billar, ¿no? Usted lo entiende, ¿cierto? Si se lo entiende más es un hermano amigo que puso como condición que los jueves eran de billar. De él. De él. Y la señora dijo, ¿y los jueves en esta casa se hace el amor este usted o no este yo? No. Tampoco está ya. Usted coja, usted coja. Marino. Hola, el acusado entró a la tienda a robar un vestido. Un acusado. Sí. Y le dice al juez, es que era para mi esposa. Yo le quería regalar algo, su señoría. Sí, pero tres noches seguidas robando le dice... Es que me lo hizo cambiar tres veces. Vamos a una pausa, minuto de noticias y corte comercial aquí en Blog Deportivo. Ya regresamos, no te muevas, ya llegó Valentine. En dos de la tarde, 37 minutos, estamos en el Blog Deportivo, arrancando semana, lunes. En Blu Radio, un minuto de noticias. Dos de la tarde, 38 minutos, comenzamos con la Corte Suprema de Justicia que acaba de abrir una nueva investigación al representante David Racero. Esto por las denuncias de presuntas irregularidades con el manejo de las finanzas de su equipo de trabajo, de su UTL. Le la información a esta hora con Rocío Franco. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de abrir una indagación preliminar en contra del representante a la Cámara, David Racero. Esto por las denuncias hechas en las que supuestamente él estaría pidiendo dineros a su unidad de trabajo legislativo en el Congreso de la República. Se van a investigar una serie de chats que se tienen conocimiento existen para determinar si en realidad se hizo tal solicitud de dineros o si no fue así. A esta investigación se suma la ya anunciada por la Procuradora General Margarita Cabello Blanco. Y hablamos ahora de los diferentes problemas de movilidad que hay en Bogotá por cuenta del Aguacero de este mediodía. Están reportando las autoridades que la mayoría de las lluvias se dieron en el occidente y en el sur de la ciudad. Y están también los bomberos trabajando para evacuar el agua en algunas partes donde se reportan inundaciones. Cristian Correa. De acuerdo con el sistema de alertas de Bogotá de Lidijera, a esta hora se presentan fuertes lluvias en las localidades de Chapin. Chapinero, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos y Ciudad Bolívar. Especialmente se están presentando echarcamientos en algunas vías. En los puntos de la avenida Caracas con avenida Boyacá. En la intersección de la Llega de Yomasa. En la calle 80 con carrera 119 en el sentido oriente-occidente. Y en la avenida Cali con calle 13 en la intersección. Es por eso que desde la Secretaría de Movilidad del Distrito le están pidiendo a las personas que conduzcan con prudencia. Porque la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. ¿En qué operación se encontraba el helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana previo al accidente en el departamento del Bichada? Sobre esto habla el gobernador de este departamento, Alexis Castro. Nosotros coordinamos muchas misiones humanitarias con Fuerza Aérea, con la base de Marandúa. Y constantemente se suelen hacer estos requerimientos por lo disperso del territorio del Bichada. Es un departamento muy extenso, con dificultades en sus vías. Y generalmente cuando ocurren esta clase de situación de Fuerza Aérea nos apoya para hacer las evacuaciones de los enfermos. De los pacientes que tienen gravedad en algún lugar del departamento. Y dado la solicitud que se hizo desde el municipio de Cumarío, en una inspección que se llama Guanape, un indígena mal herido estaba solicitando urgentemente el servicio de evacuación. Y por ello es que el helicóptero escale hacia este punto a atender esta emergencia. Sigan toda la información en blueradio.com. En Blu le ponemos cara a la radio. El ex canciller Álvaro Leiva desmintió al canciller Luis Gilberto Murillo. ¿Por qué? Toda la información aquí en Blu Radio. El ex canciller Álvaro Leiva criticó a su sucesor Luis Gilberto Murillo señalando que sus afirmaciones sobre la licitación de pasaportes no son ciertas. Y es que Leiva expresó su postura este lunes a través de su cuenta de X, citando comentarios de Murillo, quien dijo haber consultado sobre el asunto con el presidente Gustavo Petro y con el mismo Leiva. Para esto, Leiva afirmó que las declaraciones de Murillo no son ciertas y responsabilizó también al canciller por la suspensión. Lo sacó a pasear Semenio. ¡Oh, golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Blu Departivo. ¡Fútbol! ¡Gol! ¡De Murillo, de Antoine Semenio! Lo sacó a bailar. Puso la música. Armó la pista de baile. Armó la fiesta. Y él decidió cuándo se terminó. Gol de Ada en este momento en el fútbol inglés. Sí, señor. 3 a 0, minuto 39 de partido. Gana el Burnout del equipo de Sinisterra, de Luis Sinisterra, que hoy es suplente. El tercero, Luis Antoine Semenio, el hombre de Gana. Son 42 minutos y, como le decía, asciende al undécimo lugar el equipo del colombiano, que hoy no fue elegido por Andoni Iraola del Técnico. Oye, a propósito de colombianos MVP, el fin de semana en el Rayo Vallecano, James Rodríguez. Sí, señor. Fue escogido. Sí, ¿y cómo es la elección? Me parece que la dinámica es con el público. Es con los hinchas. Sí, sí, señor. Quiere decir que tiene mucha clientela, mucho seguidor James Rodríguez, ¿cierto? Claro. Porque yo vi calificaciones por otros lados, calificaciones de portales y no pintaba para MVP. No, la figura en todos los portales fue Camello, el jugador que marcó el gol, Sergio Camello. James se puntuó, por ejemplo, en Sofa, 7.2. Camello, 7.4. No estaba lejos, pero tampoco fue la figura. Sí. ¿Y qué dijo James al término del...? Habló después del partido y dice que se está acoplando todavía a su nuevo club. Estoy feliz de haber vuelto a jugar el primer partido como titular. Ha sido un empate, pero bueno, creo que las sensaciones han sido buenas. En la primera parte creo que hemos estado bien, en la segunda empezamos bien y ellos han metido el gol, pero bueno, todavía falta mucho. Y se va sintiendo bien físicamente James Rodríguez. Bien, 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 muy bien. Ya con Colombia había jugado entre los dos partidos, no sé, como 140 minutos. Y bueno, voy poco a poco acá, adaptándome al nuevo equipo y con los nuevos compañeros que me han recibido bien. Y bueno, solo queda jugar y poder tener un buen rendimiento. Y no tiene afán, ¿va partido a partido? Yo creo que hay que ir partido a partido. Veo que hay mucha calidad, pero bueno, hay que estar bien en cada partido también. Ya, qué dolor de cabeza es para Íñigo, el técnico del Rayo Vallecano, tener una figura de la dimensión de James Rodríguez. Claro, porque digamos, primero tenemos que admitir que James es un ser muy especial, esté donde esté. Por donde lo quiera mirar. Si lo quiere mirar por su calidad futbolística, tiene una zurda impecable que muy pocos la tienen en el planeta. Es una zurda mágica la de James Rodríguez. Con sensibilidad. Es un jugador impresionante, pero es un jugador que arrastra también unos, que no se puede olvidar, unos antecedentes que hacen que cualquier técnico se prevenga. Porque ya se ha ganado una fama James Rodríguez de que hay un perfil de técnicos con los que no congenia. Y creo que Íñigo se está metiendo en ese remolino el técnico del Rayo Vallecano, quien dio declaración y una declaración que espero que analicen ustedes aquí en el programa con toda la frialdad. Lo digo porque tal vez una de las cosas más complicadas, cuando usted tiene un crack, que lo puede catalogar de crack en todo el sentido de la palabra futbolísticamente hablando, pero díscolo, en otro sentido, siempre hay una especie de prevención. Como técnico debe tener una especie de prevención. ¿Qué dijo Íñigo, el técnico del Rayo Vallecano? Bueno, cuando decís por fin, me lo han dicho muchas veces, parece que todos dais por hecho, que alguien viene y tiene que en algún momento jugar de titular. Lo entiendo, lo entiendo, lo comprendo, por todo lo que se ha generado, pero tengo varios jugadores que no han jugado ni un segundo en esta liga. Como llevo lanzando este mensaje desde que llegué aquí, porque creo en él y es en lo que creo, estoy muy contento con que James esté con nosotros, lo vuelvo a recalcar, estoy encantado de que esté aquí. Pero no me gusta, como entrenador y guía de 25 o 27 jugadores, que se hagan diferencias. Entiendo el porqué, entiendo las diferencias, entiendo la diferencia de jerarquía con James y el resto de los jugadores del vestuario. Pero él, que lo ha comprendido bien, porque está siendo ejemplar entrenando, tenemos que todos ayudarle, porque no es bueno lo que sucede para él y para el Rayo Vallecano. Entonces, estoy contento con que haya debutado, si ha jugado hoy es porque pensaba que era el mejor jugador para jugar en esa posición e intentar ganar el partido. Pero creo que entre todos debemos darle un giro a esto por el bien de nuestra energía como equipo. Ojo, que quede claro que la libertad de expresión tiene que existir y que cada uno puede opinar y preguntarme lo que quiera. Pero, como me has preguntado, creo que es un punto que se está enquistando y debemos de desenquistarlo. Me parece una buena declaración del entrenador. Lógica. Está bien que haya una óptica desde la prensa de ansiedad, de que queremos que juegue James, de que sea figura, de que sea el de la selección de Colombia. Pero él tiene que administrar los egos de un plantel que tiene 25, 27 futbolistas, como él mismo dijo. Y, en todo caso, le terminó dando la titularidad tres partidos después de que lo hizo debutar. Es decir, pasó un tiempo prudencial. Tampoco le serviría mucho a James, que lo tiran a la cancha, si no estaba listo física o futbolísticamente. A mí me pareció lógica la declaración del entrenador. Y, en todo caso, habló hasta muy bien de James. Porque dijo, él suma para el grupo, está bien en el vestuario, él entiende las causas por las cuales no arrancaba. Me pareció una buena declaración del entrenador. A mí lo que más me gustó de la declaración, no sé, Castell, qué pensará él, que es un hombre de experiencia en los camerinos. Es el que han conversado con él. Y yo creo que esa es la mejor alianza. Hacerle entender al jugador exactamente qué es lo que está pensando el técnico. Y darle, yo no digo de la manera tan especial como lo hace Ancelotti. Que le dice a los jugadores, no, 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 usted sigue siendo mi amigo. Yo a él que mando a la tribuna, al futbolista. Es al jugador. Es al jugador, sí, sí. Que esa es la filosofía de Ancelotti. Pero si hay esa conversación, eso genera confianza y comprensión. Total, total. Y cuando el técnico habla con honestidad, que le plantea, mira, James, tú eres esto, esto. Nos puedes aportar esto y esto. En este momento creo que lo más conveniente para ti, para el grupo, es esto y esto. O sea, cuando se habla claramente, Javier, de frente, no hay engaño, no hay traición. El jugador tiene que sentirse bien. Lo que tiene que hacer el jugador ahora... Mire, James es un jugador que le llega la inspiración muy estático. Y el fútbol de hoy necesita a los jugadores que le llegue la inspiración moviéndose más. Y yo creo que él va a tener que encontrar ese ritmo. Ese ritmo, o sea, no estar en el trotecito que él siempre anda. Es decir, hacer las cinco cosas buenas que hace, hacerla o tratar de hacer ahora 15 veces para que no haya absolutamente ninguna duda de su titularidad. Nada más, creo yo. Entonces, que se devuelva 10 años atrás, ¿cierto? Sí. Sí, es la única manera que... Lo que hace en la selección no le alcanzó. No, no, la que hizo en el 2014. Me queda claro que con Castell no jugaría. Exacto. Me queda claro que con Castell no jugaría. Que se devuelva 10 años atrás porque ahí sí tenía el talento, la inspiración y el tanque. Claro. Exactamente. No, no, pero no necesariamente que tiene que correr y que para marcar, para hacer el recorrido de ida y vuelta. No, no. Es el número de intervenciones. Que participe más. Tiene que aumentar. Tiene que aumentar más. O sea, si interviene 7 veces, tiene que intervenir 14 veces para que sea lo influyente que el grupo, el equipo, los dueños del equipo lo contrataron para eso. Claro, pero eso también depende de todo el entorno, de lo que tenga alrededor en la cancha. Es decir, si el equipo tiene jugadores que le faciliten esas decisiones de primera instancia que toma James, que son rápidas mentalmente, ¿cierto? Porque es otra velocidad, esa velocidad sí la mantiene intacta, la velocidad mental, la velocidad de creación, pero tiene que haber jugadores que estén acompañando permanentemente la jugada. Eso hace que James Rodríguez, sin tener que correr lo que corría hace 10 años, lo haga útil, lo haga importante y lo haga decisivo en cualquier desarrollo de juego. Mire, Javier, yo vi el partido del otro día. Sí. Bueno, hasta cuando lo sacaron. Ya después no lo vi. Y hay jugadas, hay acciones en donde la jugada va pidiendo que el balón vaya progresando y el movimiento sea el del compañero hacia adelante. Y él venía, como está acostumbrado, a quitarle el balón prácticamente un metro al compañero. Pero la jugada seguía y no se la daban a él. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a jugar así, con técnica, pero con una técnica, con dinámica y hacia adelante, y si la jugada va pidiendo progresión, ¿verdad? Entonces hubo 3, 4, 5 veces, 5 momentos que yo me quedaba bien. Y claro, James venía a buscarla y ellos estaban pensando en que la pelota tiene que avanzar, no necesariamente que se la vengan a quitar al compañero. Esas cositas tienen que coordinarlas con el grupo para encajar bien. Ese no es solo de James, es del mismo grupo. Él está para aprender del grupo, de los movimientos de sus compañeros, y sus compañeros están para aprender de la facultad de James Rodríguez. Eso es lo que se llama entendimiento mutuo, y eso lo van dando las repeticiones en entrenamientos, en partidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, quedamos con la expectativa. ¿Cuándo es que se dice que hay lista de selección Colombia? Esta semana. El jueves. El jueves. El jueves darían la lista. Bueno, James es infaltable en esa lista. Sí, gracias, James. Sí, claro. Es importante que me tengan en cuenta. Yo sigo aquí entrenando al pie de Inge Inge Inge, el entrenador. Que tiene nombre como de tabletas, de esas tabletas naturales. Bueno, y no, fortaleciéndome cada día. Y la idea es seguir jugando con mis compañeros, con Camello, porque yo sé que Inigo me quiere a mí, y quiere también seguir triunfando para no quedarse sin Camello también. Importante para todos ustedes, estoy pendiente de ir a la concentración y volver al metro, al metro, al estallido de Barraquilla. Un abrazo para todos. Bueno, gracias, James. Declaración oficial en Blog Deportivo del James Rodríguez de acá del programa. Sí, porque el otro está más fluido. Ya cambió, claro. Muy fluido. Está más rápido. El otro ya maduro. Este todavía le falta un poquito. Tiempo de comerciales en Blog Deportivo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Este es de Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. El número uno en Colombia y en el mundo. Gracias a la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube fuera de Colombia. Blog Deportivo. La tarifa de la empresa Aire finalmente bajó para los usuarios de la costa caribe. Toda la información aquí en Blu Radio. A los usuarios de Aire les dieron un respiro con el precio de la tarifa de energía al hacer efectiva en la factura de septiembre la suspensión del cobro de la opción tarifaria, lo que bajó el precio del kilovatio hora de 1.072 a 855 pesos en tarifa plena. Esta disminución del 20% fue anunciada a medios de comunicación durante la tercera semana de septiembre por el superintendente Dagoberto Quiroga y el agente interventor de aire, Carlos Diago, quienes establecieron que esta medida se daba para reducir la presión económica sobre los usuarios de Atlántico, Magdalena y Guajirá. Sin embargo, la oficialización de esto se dio a partir de la publicación que hizo la empresa hoy en un medio impreso de Barranquilla, en el que indicó que quedaba entonces la tarifa en estos 855 pesos. A pesar de que finalmente se da este alivio, no se descarta que para los próximos meses se den nuevas alzas, pero en este caso por el componente de la generación. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en BluRadio.com. En Blu le ponemos Carla Radio. Luz Ángela Parra, madre del menor fallecido, quien sufría de una enfermedad huérfana, explicó en Mañanas Blu por qué su hijo dejó de recibir el medicamento. Juan Manuel recibió su tratamiento hacía ya 10 años y medio. Nosotros nunca habíamos tenido problema al reclamar la utifarma, su medicamento. Hace aproximadamente, desde el mes de mayo, entre abril y mayo, ya íbamos a utifarma y nos decían que no había medicamento, que estaba desabastecido. Ese medicamento se llama Clovasan, él lo recibía cada mes descontrolado. Nunca nos dieron una respuesta en sí, qué era lo que estaba pasando. Siempre el médico formulaba medicamento Clovasan. En cuanto a en cuatro minutos estamos arrancando semana, lunes, pero para ese viernes con Blog Deportivo. Atención a lo que está pasando en este momento en Perú, porque de cierta manera nos toca a todos. Árbitros de VAR exigen que instructores no intervengan en sus decisiones durante los partidos. Es decir, es ese personaje que se mete a la cabina, ¿cierto? Y que vemos por ahí las sombras cuando hacen alguna toma y se pregunta uno de quién es esa voz, quién está ahí metido. Pues recientemente en una reunión presencial de Árbitro FIFA y de Primera División en Perú pidieron a los instructores Víctor Hugo Carrillo y César Escano que dejen de influir en sus decisiones durante los partidos. Uno de los más empáticos fue Abraham Loaiza, quien criticó las presiones para modificar sanciones. Según los árbitros, se les indica suavizar las decisiones, como evitar mostrar tarjetas rojas. Carrillo, en su defensa, alegó que estas prácticas son permitidas por Conmebol. El fiscal de la CONAR, Giovanni Quevedo, prepara un informe que será remitido a la Comisión Ética e Integridad. Es decir, ya empiezan en todos lados a verse los reparos, no al instrumento como tal que es el VAR, sino a quienes lo manejan y quienes lo quieren manipular. Recuerden que a Castrilli lo sacaron volado de Chile. Juanjo, ¿usted se acuerda que lo sacaron? Claro, por lo mismo, porque llamaba a la cabina del VAR a decir, es que eso no es así, esto es de esta manera, esto y lo otro, entonces empezaba a influir y a presionar a los árbitros. Aquí en Colombia sabemos que hay gente que entra a las cabinas. Hay gente que entra a las cabinas. Y coaccionan el desarrollo de los demás. Pero por supuesto, pero por supuesto. Entonces el resultado es distinto al que... Los árbitros digan esto, que certifica que estaba pasando. Claro, que está pasando. Es evidente que está pasando a nivel suramericano. Bueno, por ejemplo, hay una jugada que yo no he podido entender, a ver Juan Cancali, la del penalti que cobró Duván Vergara, y después le meten un trama caso, ni el central ni el árbitro, ¿quién era el árbitro del partido? Lejos de la pelota, además. Alejandro Moncada, y eso fue un re-penalazo. Total. Sí, pero bueno, digamos que el muchacho se pifió. Sí. ¿Para qué se inventó el bar? Para evitar las pifias del muchacho. El espíritu es hacer justicia, claro. Y entonces, ¿qué pasó con ese bar? ¿Ese bar quién era? Mauricio Pérez de Antioquia. También, la misma cochada. Ni lo llaman si quieren. Entonces, la pregunta es, ¿está justificándose la inversión en el bar que hace de buena fe la Federación Colombiana de Fútbol, que ha invertido plata en la capacitación de los árbitros, y todos los días vemos un desastre distinto en el fútbol colombiano? Por ejemplo, en el partido Medellín, Oncecaldas, también hubo una jugada polémica. Si el bar llamó al árbitro del partido, el señor Rojas, lo llamó porque consideraba que esa mano era una mano que evitaba la trayectoria de la pelota al gol, que es una de las excepciones, porque la pelota primero le pega al jugador y después le rebota en la mano. Pero si la tenés abierta y estás cortando el viaje de la pelota, cuando va a gol, esa es una de las excepciones. Y en este caso había que aplicarla. Había que aplicarla, se tenía que pitar penalti. Y así por el estilo hay un montón de jugadas que de verdad uno no entiende, porque siguen sucediendo si ellos tienen el avance tecnológico que permite el que los árbitros no caigan en esos errores, que por acción de juego, porque el mejor árbitro no es el que no equivoca, sino el que menos se equivoca. Pero para eso está el VAR, para cuando se equivoque el árbitro puedan resarcir el error del árbitro. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y evitar los ánimos exagerados de los jugadores al reclamar. Por ahí hubo otra jugada. También a ver qué tan buenos están ustedes de memoria. O sea, con mi Bademekon. El Bademekon de don Javier. El Bademekon que le mande Javier. Ah, en esa misma creo que fue, o fue en otro partido, la del abrazo del defensor, que lo toma un poco fuera del área y ya lo suelta y cae dentro del área. La pitó penal, pero el VAR ahí intervino. Porque había sido afuera. Claro. Había sido afuera en el alimento del área. Pero fue afuera. La de Balanta. Pero vale la pregunta. Claro. ¿Hay extensión de la falta? No, Javier, lo que pasa es que... Usted lo puede agarrar afuera, pero si lo suelta ya cuando está dentro... Hay continuidad. Es extensión de la falta. No, pero ahí lo que sancionaron, Javier, fue que el delantero, el que sufrió la falta después, le venía agarrando la camiseta a Balanta. Claro, un primer agarrón. Un primer agarrón del delantero. Sí, hubo en el partido, en el partido Águilas Deportivo Pereira, Camargo no expulsó a Puerta por un patadón. Oye, ahí hubo dos patadones impresionantes. Le mató a Puerta al lateral. Sí, 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 sí. ¿Usted cree que eso es buen nivel arbitral? Estamos hablando de cuántos partidos, cuatro partidos, cuatro partidos que tuvieron, que tuvieron situaciones que terminan incidiendo, terminan incidiendo en el resultado. Yo, la verdad, todos los días estoy más confundido y aterrado, porque este es un mal que no solo se entronizó en el fútbol colombiano, sino que ya lo estamos viendo, se está viviendo a nivel internacional. Lo de los árbitros peruanos hoy, diciendo que no quieren más que vayan a presionarlos a la cabina, que esos instructores no se metan en sus decisiones. Eso es como si el dueño de Avianca llamara al piloto y le pidiera que aterrizara de determinada manera. Eso no funciona. El avión es del dueño, sí, pero en ese momento el que está operando... Es el piloto. Es el que tiene que responder por todo. Entonces es el VAR, el que está al frente del VAR, el que tiene que responder por todo. Así de simple. Es así de simple. No sé. Pero un hecho que vale la pena destacar, y yo quisiera... ¿Tiene la crónica que le hizo Juanca a Dubán Vergara? Sí, sí, señor. Porque así como hoy nos estamos rasgando las vestiduras, estamos hablando de lo mal que se comporta el público, hubo un gesto de la hinchada de América de Cali hacia su jugador, después de que desperdicia la pena máxima, que vale la pena destacarlo y traerlo como ejemplo, porque sí hay actitudes buenas de algún sector de la hinchada. ¿Cómo es, Juanca? Bueno, don Javi, primero decirle que yo hace rato no me iba tan conmovido para bien de un estadio, especialmente en esta época, donde han sido puros escándalos. Pero no solamente fue después del penal, sino que es que hay una jugada donde es una pelota larga y holgado, magistralmente se la baja Vergara y se la deja muerta para que la meta, y la manda por encima. Después de eso, lo que hace Vergara es levantar las manos al cielo, pedirle perdón a toda la gente, y la gente se le retribuye como un aplauso, como de apoyo, y pues ese momento yo lo quise plasmar en esta crónica que ustedes escuchan a continuación en Blu Radio. Esto de septiembre, una noche de lluvia en el Pascual, poco más de 13 minutos en donde se necesitaba un corazón fuerte para soportar semejante huracán de emociones. No lo olvidará, como que su llegada a América estuvo envuelta en un regalo de bolsa verde. Yo iba para el Cali, para el rival. Me llamó el presidente del Cali, bienvenido al Deportivo Cali. Me compraron los pasajes y todo, incluso a la hinchada de la América ahora, por ahí les dicen a ellos que gracias, que compro el pasaje y después no queremos. Como la noche del 7 de diciembre del 2019 o la del 27 de diciembre de 2020, donde se coronó bicampeón. Sin palabras, darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo, a Dios, porque siempre lo soñé, jugaron al final y desde niño todo lo que he pasado para llegar hasta acá y son recompensas que Dios le da a uno. Como su marcha, en la que no pudo despedirse de su gente en vivo. No, no tuve la oportunidad de despedirme en el estadio. Ellos mismos me hicieron el video y yo obviamente hice la voz y todo nos quedó muy lindo y hasta el momento ese video ha marcado mucho. Como su regreso, porque no es la plata. El corazón. El rebote para Dubán. Dubán que mete el centro y va localizando a Ramos. El balón que se pasea por el área del equipo de Fortaleza. El todo es que fueron de esas noches extrañas donde las cosas no le salían al extremo. Primero, por el penal mal ejecutado. Atención, se viene Vergara, pierna derecha, impulsó, pierna derecha, salvó el arquero. Por una opción que usualmente termina con el balón colgado entre las piolas, pero que esta vez se colgó de los aires. Dos estrellas, tantas noches de fútbol, de pinceladas, tantos rivales ridiculizados por sus gambetas, tantas noches de alegrías. Pero sí, su corazón aún se siente en deuda. Quiere más, no quiere irse así. Y este momento cambió todo, absolutamente todo. Envalentonado por ese acérrimo respaldo, toma la pelota, recorta hacia adentro un intento más, un remate más, y este se mete en la esquina para estallar de alegría y derramar lágrimas. Porque aunque crack, es un ser humano. Dubán, Dubán, Dubán que busca el espacio, Lento Cruz, se corre, mete, compila derecha, pero la balón, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de América, gol de América, gol de América. Sí, puede ser un simple uno por uno, ante un rival chico, pero la conexión entre hincha y jugador es lo que pocos podrán entender de esta noche loca en San Fernando, con lo que le pide el hincha al jugador, con lo que el jugador espera recibir del hincha. Van Vergara es hueso rojo, ese marica es el verdadero hincha de América, mano. El que siempre lucha y siempre va a estar, así como toda esta hinchada. A raíz del penal, que pido disculpas a todos, logró sacar esa jugada y bueno, la verdad que se rescata un punto importante. Porque no es la plata. Juan Carlos Cortés, Blue Radio. Bueno, ahí tiene buena crónica. Buena, buena, buenas, felicitaciones. Sí, sí, excelente crónica. Buenas, felicitaciones, Pandeburo, estaba aprendiendo. Gracias, Pandeburo. Yo le corregí la reacción y todo, le hice esto, vetele aquí, abríle a Ambiente, toda la reacción. Ahí va aprendiendo. Sí, si le enseñó a ellos, ¿por qué no nos enseña a otros aquí en este programa poder hacer algo similar? Un día esto le doy una clasecita, claro. ¿Cómo a quiénes? Como a Juan Capianigo. Gracias. Yo feliz. Claro. O los que están allá atrás, míralos, míralos de reojo, ¿eh? Si lo ves. Bueno. Un poquito, ¿no? ¿Qué están escribiendo los hinchas del Deportivo Cali? Que ¿quién devuelve la plata de los tiquetes? Ah, bueno, en tal día, Tulio, que haga un chiquecito. Pero cuando vienen todas esas cometas y le abren las puertas de par en par en la sede y hasta para el perraco, ¿no? Yo no entiendo las cuales en Cali funcionan. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo hagan hablar mejor? Los números de América de Cali en este momento en el campeonato. En este momento, Javier, América es uno de los mejores equipos en el campeonato. Suma 23 unidades en 10 partidos. Debe 2, 7 victorias, 2 empates, 1 derrota apenas, 15 goles a favor y 6 en contra. Es uno de los equipos más goleadores, con 15 goles. Solo lo superan 11 Caldas, lo supera Tolima, lo supera Nacional y Millonarios. Y es el segundo que menos goles recibe. El primero es Santa Fe, ha recibido 5, América ha recibido 6. Bueno, y a propósito de Dubán de la América, lo del Polilla da Silva también hace eco. Va en la misma vía del tema Dubán Vergara, de esa batalla que no fue silenciosa en la cancha y que también destaca al técnico uruguayo. Hasta hoy a la mañana no estaba confirmado. De hecho, hoy a las 11 de la mañana se le hizo una prueba a ver si toleraba. Él tiene una molestia en la rodilla. Ayer estuvo con la rodilla inflamada. Le retiraron un poquito de líquido, pero él quería jugar. Él quería jugar y en lo que trabajó hoy de mañana no le molestó para nada. Cuando nosotros llamamos a Palacio, porque ya nos habíamos quedado prácticamente sin cambios en ofensiva, Dubán había pedido el cambio, que creo que fue un poquito antes del penal. Y nada, lamentablemente no pudo convertir el penal, pero bueno, al final creo que tiene la recompensa de un jugador que lo buscó, que generó, que nunca bajó los brazos y que bueno, pudo darnos la alegría, más allá de que no estamos contentos porque no ganamos, pero sí la alegría de rescatar un punto en un partido que se nos había puesto muy complicado. Bien, esas son las cosas del fútbol que nosotros tenemos. Además, el fútbol es un solo, hay cosas en el fútbol que no existen. Mirá, yo te digo, por ejemplo, no existe técnico que pierda los partidos en el tablero. No existe. Quiero felicitar también a ese muchacho que tiene usted acá ahí. Juan Carlos Cortés. Tiene garra para Uruguaya. Es un pelado que hay que saberlo llevar, porque yo creo que va a llegar muy lejos. Pero ya. Si sale de una vez, si arranca allá. Si no hay que soltarle la mano. Acuérdate que allá en Uruguay ustedes no dicen pelado, sino botija. Sí, 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 botija. Ya se está colombiano. Lo que pasa es que falta comer bastante para que sea botija. Muy bien, muy bien. Y en la otra orilla, porque el partido tuvo de todo. Las emociones con Dubán. Y al final un rifirrafe entre periodista y Sebastián Oliveros. Llega el rifirrafe. El técnico de Fortaleza. Fernando Arboleda, Fisun Bolera. Profe, yo sigo el trabajo que usted hace con el equipo. Me parece un excelente trabajo. Sus muchachos trabajan muy bien, por eso están donde están. Pero de lo que usted habla, me gustaría preguntarle, así como usted dice que ponerse del otro lado. ¿Ustedes trabajan ese tema de la pérdida liberada de tiempo? Porque no es la primera vez que pasa. Y pasa mucho con el arquero de ustedes. Y fue en todo el partido. Y de los ocho minutos que adicionaron, yo les llevé la cuenta. Y solo se había jugado casi dos minutos. Vale. No he llevado la cuenta. Tendría que ver el video para mirar. No trabajamos. No creo que haya un equipo que trabaje la pérdida liberada de tiempo. Quisiera que vieras. Creo que ustedes tienen acceso a White Scout. Y si no, miren en la tabla de tiempo efectivo. ¿Cuál es el equipo de los equipos que más tienen juego efectivo? Estamos dentro de los cinco primeros equipos que tienen juego efectivo. Entonces, que tú me digas que nosotros quemamos tiempo. No. Entonces, si estamos entre los mejores, entre los equipos que siempre sale a jugar, que siempre sale a disponer. Que tú me hagas esa pregunta por lo que viste hoy. Ahora, te pregunto, cuando hubo situaciones en los últimos minutos, ¿teníamos razón o no? El jugador de nosotros le pegan en la cabeza. Es una conmoción. Entró el médico. De hecho, no pido ni autorización. Entró el médico. ¿Quemamos tiempo? ¿Te parece que quemamos tiempo? Pregunto. ¿Salvamos la del penal? ¿Viene la jugada? ¿La revisan? ¿Eso es tiempo de nosotros? ¿El penal a favor que la llevan al bar? ¿Es tiempo que quemamos nosotros? O sea, ¿nosotros quemamos tiempo? Es la pregunta ahí. El arquero. ¿Te parece que si quemáramos tiempo? Vale. Si el arquero quemara tiempo, ¿te parece que el juez no lo debió haber amonestado? ¿Lo ha salido amonestado el día de hoy? Igual es una forma de salir de nosotros. Toca esperar a que nos acomodemos todos. Cada quien ve lo que quiere ver y al final las respuestas cada uno las dice. Yo no quiero discutir con ustedes ni mucho menos porque ustedes son personas muy respetables que seguro vieron el partido. Yo simplemente les estoy dando lo que percibí dentro del terreno de juego y a partir de lo que percibo, lo que siento para lo que viene. Van 12 fechas, nos quedan 6, tenemos que seguir trabajando para sumar lo que queremos. Sin embargo, pues hoy era una muy bonita oportunidad para acercarnos a donde queríamos. Excelente la pregunta. Me refiero al tono, a la decencia con la que se hace. Y bien argumentar. Exacto. Usted le dijo, en pocas palabras le dijo, oiga, su equipo es un sabe perder tiempo, quemador de tiempo, pero se lo planteó con respeto. Se lo planteó con respeto y la respuesta también del profe con mucha altura. Ese es el lenguaje con el que se deben dar las charlas en las ruedas de prensa. Este es el lenguaje. De acuerdo. Porque todos ganan o todos ganamos. Sí. Desde la tribuna en que se pregunta, desde la tribuna en que se responde, porque Oliveros argumenta y da sustento a su respuesta alrededor de... Muy bien. El número o los números de Fortaleza, ¿cómo están? Fortaleza en este momento, Javier, es séptimo en el campeonato. Dieciocho puntos en doce partidos, está el día en el calendario. Cuatro victorias, seis empates, dos derrotas, quince goles a favor, trece en contra. ¿Alguna acotación numérica, Jota, usted que es la computadora andante de este programa? La casi. Mire, no, Fortaleza tiene dieciocho puntos en doce juegos. Es uno de los cuatro equipos que tiene calendario completo, pero está en zona de clasificación. Tiene que mantener el rendimiento porque le faltarían doce puntos en siete juegos para alcanzar la clasificación. Lo que sí aseguró Fortaleza es salir de la zona... Sí, doce de veintiuno. Lo que aseguró Fortaleza fue salir de la zona de descenso. Ya está lejos de esa zona. Y por lo menos este año y el primer semestre del año entrante no va a tener esa dificultad. Muy bien. Muy bien, el único chute deportivo de la radio. Vamos a hacer una pausa, también nos informamos. Ya viene Valentine aquí en BluRadio y BluRadio.com. En instante, Lucho Díaz, lo que ha dicho para los medios oficiales del Liverpool, el jugador colombiano, otro de los que aparece indestronable en la lista de Néstor Lorenzo. Está en la de los cincuenta y en la de los veintiséis. Y creo que entre los once también. Fijazo en la lista de Néstor. Tú estás en la de los cincuenta hasta ahora. Muy bien, hacemos una pausa. Ya regresamos al único chute deportivo de la radio. Tranquilos, vamos a hablar de los colombianos en el exterior de otros partidos de la fecha doce del fútbol profesional colombiano. Aquí en BluRadio y BluRadio.com 314. En BluRadio, un minuto de noticias. Desde la tarde, catorce minutos, vamos a Medellín, porque allí se reportó otro caso de justicia por mano propia. La comunidad del barrio Santo Domingo Sabio linchó a un hombre señalado de haber abusado de una menor de catorce años de edad. El hombre fue rescatado y capturado por la policía Melisa Álvarez. En plena vía pública en el nororiente de Medellín, personas de la comunidad agredieron a un hombre de veinticuatro años de edad acusado de abuso sexual a una menor de catorce años. De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el sector de la torre del barrio Santo Domingo, había una aglomeración de personas golpeando al hombre que tuvo que ser trasladado al centro de salud para realizarle la curación de las heridas y posteriormente fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de acto sexual abusivo con menor de catorce años. Y no solamente llueve en Bogotá, donde se reportan nuevas emergencias, también en el departamento de Santander, al menos diez municipios han reportado afectaciones por cuenta de los aguaceros de las últimas horas, en su mayoría deslizamientos que han generado problemas de movilidad. Caídas de árboles, desprendimiento de rocas y desbordamiento de quebradas son las afectaciones que a la fecha dejan las lluvias en Santander. Incluso varios accidentes de tránsito se han reportado por caídas de rocas en plenas vías, como un carro que casi se sale de la carretera vía el aeropuerto por un desprendimiento de roca. Así lo confirmó Dudvin Villamizar de la Defensa Civil. Vélez, Suaita, Barranca Bermeja, El Socorro, el área metropolitana de Bucaramanga han reportado algunos deslizamientos de roca, caídas de árboles y afectaciones a los sistemas de alcantarillado. Aseguró que dentro de las recomendaciones para esta temporada invernal es mantener limpios los sistemas de alcantarillado, no manejar en horas de la noche y tener a la mano los contactos de emergencia. Las autoridades en Bogotá revelaron que en la última semana se registraron 61 capturas en el sistema de Transmilenio. Toda la información aquí en Blu Radio. Lo que dicen desde el comando especializado de estos delitos en el sistema Transmilenio es que estas 61 personas fueron capturadas a través de acciones que vienen realizando especialmente en las estaciones de este sistema de transporte masivo y una de las cifras que preocupa es que 3 de cada 10 capturados son reincidentes en este delito de hurto de celulares. Miremos precisamente qué es lo que nos dice el Teniente Coronel Pascual González, que es el jefe del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio. Es importante indicar que llevamos este 20-24 669 personas capturadas en flagrancia por el delito de hurto. De esas 669, 113 son reincidentes en este delito. Seguimos trabajando y realizando los diferentes planes al interior de las estaciones de Transmilenio. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en BluRadio.com. En Blu le ponemos cara a la radio. ¿Qué pasó este fin de semana en San Francisco, Antioquia? Sobre esto nos habla su alcalde Arturo Arias. El día sábado, desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 8 de la noche, se vivieron estos combates, donde ya el periodista es claro, desafortunadamente, en una pareja que entraba desde el corregimiento de Jerusalén, municipio de Sonzón, entraba a visitar su familia en esas horas de la tarde, cual cansada por esas balas cruzadas, y lastimosamente, lastimosamente nuestra paisana Ires Soto Cosme es la fallecida. El esposo se encuentra en el Hospital San Vicente de Paúl, del municipio de Medellín. Está estable, afortunadamente, pero ya los combates desde esa noche ya cesaron. Ayer el helicóptero de la Policía Nacional o del Ejército entró por estos cadáveres. Ya lo que se está haciendo es, como en día, sábado, llovió mucho y el domingo también, se está entrando con maquinaria de la Secretaría de Infraestrategia. Pon, avanzó a dos, pon, pase de a dos. ¡Gol, gol, gol, golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Cagliari! Si no es la primera pelota que toca el Romano, pega en el poste. Lo que no dio en el poste fue el gran tiro que buscó ángulo superior izquierdo de Suzuki y encontró, eh, toda red para Marín, que marca... Dos a uno gana el Cagliari y el equipo de Jerry Mina recién había salido. Al minuto 73 ingresó... Fue por eso. ...ingresó Palomino. Palomino el argentino y a los dos minutos hizo gol Marín para el Cagliari. ¡Sí, Javier, yo lo hice! ¡Qué golazo, mis muchachos! ¡Rasba, rasba! ¡Me faltaron 10 centímetros para ser del Real Madrid! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Era una belleza. Mina salió tocado. Fue del rumano Rasba Marín y Mina salió tocado, eh. Y Mina salió tocado. Sí, señor, al minuto 73, 6.5 de calificación para... ¡Bien, se encienden las alas! ¡No, Javier! Menos mal salió tocado, no pellizcao. No pellizcao. Dice yo, yo pellizco, pero yo salí tocado. Más salado que tornillo del Titanic. ¡No, ojo! ¡No! Sí, no, la verdad es que sí. ¡Uy, no! Sí, señor. No, es que, según los chistes que yo estoy echando, no están funcionando. Sí, 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 sí. No vamos ahora al estadio donde Sinisterra sigue a la expectativa. ¿Ya entró o no entró Sinisterra? No ha entrado. No, no, señor. Y lo van a necesitar ya a esta altura. Su equipo gana con comodidad a esta hora. Sí, señor, gana 3 a 1 el Burnout a minuto 62, jornada 6 de la Premier League de Inglaterra. Marcaron Semenyo, Woutara y Evanilson. El descuento del Southampton fue de Harwood Bellis. Estamos en el minuto 62 y, como le decía, Sinisterra está en el banco de suplentes. Juanjo, lo de Borja hoy ha sido noticia en Argentina. El goleador que tuvo varias y no la invocó. Y antes, en cualquier parte del cuerpo, le pegaban y se iban para adentro. ¿Y le anularon o no? Sí, sí. ¿Por falta? Por falta y además estaba adelantado. Cuando parte el centro, él estaba adelantado. No hay demasiado para discutir. Yo digo que Borja los acostumbró muy mal a los hinchas de River porque hay un verdadero dama hoy en la Argentina porque por la sequía goleadora de Borja. Entonces me puse a mirar los números. Digo, ¿cuánto hace? ¿Dos meses que Borja no hace un gol? No. El último gol Borja lo hizo el 13 de septiembre. Es decir, hace dos semanas prácticamente. Cuatro partidos. Los dos contra Colo-Colo. El superclásico con Boca que... Porque River fue con suplentes. Y el partido de ayer que sí lo jugó completo. No es para dramatizar tanto. Cuatro partidos sin goles. Pero bueno, él los venía acostumbrando a una racha goleadora que era extraordinaria. Lo cierto es que al no haber marcado se habla de Borja. Y esta fue probablemente la más clara. Escuchen el relato. Hacia el medio venía ya para Nacho Fernández. Amarcaro, hasta allá va Portilla. La pelota le quedaba para Navarro. Quedó corta. Va para Bancini. La busca Borja. ¡Colibri! No lo cante. No lo grite. No sabrá hacer. Argelo Mera. A Pabón de Mera. Salta y salta. Colibri que estuvo cerca. Señoras y señores, esto está por ahora y por mí de Mera. Esta es del primer tiempo el relato de Sebastián Viñolo. Probablemente la mejor atajada del fin de semana. En el fútbol argentino fue justamente el arquero Talleres Herrera, el colombiano Borja. Después en el segundo tiempo tuvo unas cuantas, no pudo meterla. Y Marcelo Gallardo lo respaldó en conferencia de prensa. Cuando el goleador no hace goles, obviamente no lo va a saber contento. Es así. Y sobre todo cuando tiene situaciones. Pero bueno, ya va a volver a hacer gol. Antes todo lo que pateaba por ahí lo convertía en gol y hoy no le está pasando. Nada. Tiene que estar tranquilo. Tranquilo porque si entran a esa esperación puede ser peor. Y lo que nosotros, yo le tengo que dar es tranquilidad. Que las situaciones se las generan. Tuvo muchas situaciones hoy. Tuvo otras en el partido de Boca. Tuvo otras en contra Colo Colo. Sobre todo en el partido de Ida. O sea, situaciones tiene. Bueno, tiene que creer que ya van a volver los goles. Y bueno, eso no lo tiene que poner en un lugar de una negatividad. Porque sería absurdo pensar que no va a volver a hacer goles. Va a volver a hacer goles. El apoyo y también a la vez un poquito la presión de Gallardo. Como diciendo, bueno, el equipo le está generando situaciones. Él no las está metiendo. Bueno, son cuatro partidos. No es tan grave. Ayer en el estadio monumental entre la multitud que acompañó al equipo de Gallardo. Apareció un hincha muy particular. Vestido con los colores del Deportivo Cali colombiano. Él disfrutando del paralelo de Río. No me hagas bandería de Río. No, no, Ruperto. No, no era vos. Tranquilo, no era vos, Ruperto. O no, o escúchenlo. A ver, a ver. Te equivocaste de camiseta. ¿Qué pasó? Vengo de... Deportivo Cali. Sí, de Cali. ¿Qué está acá? A ver, a Río me gusta. Siempre me gustó. ¿Sos? ¿Vivís en Argentina? No, no, no. Vengo, estoy de vacaciones y vine a ver a Río. Ya había venido la primera vez. No logré partido. Entré al museo y ahora logré. Así que... Y no te vienes de cero camuflado. Está bien, me gusta. No, no. Este es mi equipo igual. Este es el que yo quiero. Así que... Pero me gusta a Río. Ajá. ¿Y qué... ¿Cómo llegaste a que te guste Río desde Colombia? Hay una conexión muy fuerte de Río y Colombia. Sí, colombiano. Yepes, Ángel, Falcao, Quinterito. Bueno. Ahí la conexión. Teo, Juárez. ¿Qué es lo que más te gusta de River? A ver, pues claro. Claro, eso me lo he dicho. Y no arruga en las finales. Nosotros... Nos pasó en la Copa América. Así que... Eso... Eso es como lo más interesante y en general del fútbol argentino. Bueno, un hincha del Deportivo Cali, ¿eh? Sí, está bien. Sí, sí, sí. Hinchas del Deportivo Cali. Sacó a 20 a rato. No, no le dio el bateo. No, no le dio el bateo. Sí, está todo. Cruzada, cruzada, cruzada. La rayada también sí es, pero no es cruzada de realidad. El periodista se lo recuerdo. Sí, va a rayar. Sí, el hincha. Él calienta del miércoles hacia... Puedes a viernes, es exitosísimo. No le noto tanto. Sigueteo, siga. No le noto tanto. Bueno, todo esto para decir que, fíjese, el que más oportunidades de gol tuvo el fin de semana fue el único que no marcó, que fue Miguel Ángel Borja. ¿Cierto? Sí. Fueron varias. Yo le conté, vi parte del juego como tres o cuatro oportunidades. Una en la que le tiró a la pelota y se le pasó, ¿cierto? Que quería controlar que le venía desde la derecha. Y le quedó ahí. Fue a Echeverry o a Lanzini en esa, o a Colidio, en una de esas que también tuvo y Clara Río. A Echeverry. No recuerdo, sí. Pero déjale tiempo, déjale tiempo. Por eso no está hoy en el show del gol. El show del gol. Llega el show del gol en Blog Deportivo, arrancando semana, show del gol. Y a propósito, arrancamos con hombres de selección Colombia en Rusia, con el Krasnodar no falla, el chocuano John Córdoba. Mágкий заброс en la площадь de Zenita. Y ¡qué ошибка! 1-0. John Córdoba пользуется neosторожной скиdкой защitника Zenita y открывает el счет en el match. Jornada 10 de la Premier League de Rusia. El Krasnodar le ganó 2-0 al Zenit de los otros colombianos de Barrios y de Casierra. Córdoba marcó el primer gol del partido al minuto 88 y asistió el segundo al minuto 90 más 4. Pero ya son cuatro anotaciones en la temporada de nueve partidos para Córdoba. Show del gol. Que continúa en la MLS con otro hombre de selección al que todavía no le da minutos en la eliminatoria, pero lo ha llamado al Cucho, el Cucho Hernández, marcando en Estados Unidos para el Columbus Crew. Tornada 34 de la MLS en la Liga Estadounidense de Fútbol, el Cucho marcó uno del Columbus Crew en el empate 2-2 en casa del DC United. En 36 partidos este año ya han 22 goles para el Cucho, 16 de ellos en la Liga. Y no tiene gol feo, le pegó de afuera un golazo el del Cucho Hernández. Y seguimos en el radar de la MLS en el show del gol con Jader O'Brien, marcando en el Austin Real Salt Lake. Fue el primero de Austin en el empate 2-2 frente a Real Salt Lake. Y que fue Jader O'Brien, el que ya suma 8 goles en 33 partidos este año en la MLS. Show del gol. Y nos vamos al sur del continente, a Argentina, con Sebastián Villa, marcando en el duelo entre Independiente Rivadavia e Instituto. Show del gol. Del otro lado, para que vaya a buscar Cavalaro, el toque es con Villa. Y Villa queda mano a mano. Tiene el empate. ¡Villa! ¡Gol! ¡Gol! La Independiente Rivadavia de Mendoza, Sebastián Villa, en la primera que tiene de fin adentro. En 25 lo empata la lepra. El gol del empate para Independiente Rivadavia frente a Instituto. Jornada 16 del fútbol profesional argentino. Segundo gol para Villa en 11 partidos en la Liga de Argentina. Y nos vamos a México. Liga MX. Fue doblete para Luis Quiñones en el duelo entre Puebla y Juárez. En la Liga Mexicana. Pero Corres viene Quiñones, le va a pegar. ¡Gol! 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 Este fue el primero. Es jornada 10 de la Liga Mexicana. El torneo de apertura. Puebla recibía a Juárez. Fue de penal de Luis Quiñones al minuto 47. Y en ese mismo juego, el show del gol colombiano siguió por cuenta de Oscar Estupiñán. Estuvo de toma y dame este para el Juárez en el juego frente a Puebla. Show del gol. Buscan el tercero de la noche en el Cautemoc. Vendrá el cobro de Estupiñán. ¡Gol! ¡Gol! De los bravos. Las redes se mueven a 94. Cayó el tercero de Juárez vía penal. 3 a 1 el partido. Fue el de la victoria para Juárez en la visita a Puebla. El otro también fue de Quiñones que marcó doblete. Estupiñán llegó a dos goles en cinco partidos en el fútbol mexicano. Y nos vamos a la Liga F en España. Show del gol. La Liga Femenina. La protagonista, Linda Caicedo. Que reapareció con el Real Madrid y se marcó un golazo en la victoria frente al Tenerife. Show. Caicedo está de regreso. Para el Real Madrid. Caicedo is back. Está de regreso Linda Caicedo que marcó en la goleada a 4 por 1. Beautiful, beautiful Caicedo. Del Real Madrid de frente al Costa Tenerife. Fue el segundo del partido. Linda que llega a su primer gol en esta temporada. Por eso decían, está de regreso. Noveno en toda su carrera con el Real Madrid. Este es el show del gol. Así es. ¿Por qué le emocionan igual, hola? Con Linda, la vaina, ¿cierto? Sí. ¿Fue golazo o no? Fue golazo. Fue golazo. Fue golazo. Y además en inglés. ¿No le gustó el... Hola, lo que pasa es que Ricardo dijo que en España es como que lo canta en inglés. Yo no entendía la vaina. Sin emoción, sin vaina. Es que Dance, que es la cadena que transmite, tiene versión tanto en español como... Hola, pero qué vaina mala, hola. No le gustó. No estoy de acuerdo. El gol fue golazo, pero no lo cantaron bien. Paco, una pregunta. ¿Usted hubiera sido capaz de cantarlo o no? Bueno, bueno, que está linda. Bueno, con ese mismo tono emocional que usted tiene. No. No, qué emoción. Para adelante, las mujeres del Real Madrid. Pregúntale al perro, Javier. Pregúntale al perro. Es un partido normal, con los pearillos. No es la fila de la Copa del Mundo. Pero que lo narra el perro. Quédate tranquilo, que no está... Cállate, por favor. Es un partido normal. Tampoco es la fila de la Copa del Mundo. Tiene que hacer goles. Lo hizo, ya, basta. ¿Qué quieren, con los pearillos? Vamos a hacer fiesta. Cállate de bomberos. Sí, desborde por izquierda. ¿Qué más quieren? Un golacito normalito. Como que nos ha ido hincha del Atlético. Eso veo. Bueno, el show del gol no para porque, atención, este no es colombiano, pero se está dando un partido espectacular entre el Parma y el Cagliari. Le empataron al Cagliari. Y acto seguido volvió y marcó el equipo de Jerry Mina, que ya no está en el terreno de juego. Pero viene Piccoli. ¡Gol, gol, gol, gol de Cagliari! ¡Gol, gol, gol, gol de Cagliari! Un final increíble. Tras el lamento por el penal y el empate de Parma en la primera clara que tiene Piccoli. Marca para celebrar con Jerry Mina. Ya parece recuperado el colombiano. Sí, señor. El consuelo también para Gaetano. Estamos listos. Se levantó a Jerry Mina a celebrar el gol. Sí, estaba probando que no estuviera tocado ni nada para que para la convocatoria este fin de semana. Ya el viernes estoy viajando. Está pendiente que lo llame Néstor, ¿no? Sí, Néstor. No he llamado a nadie. No, no, no. Lorenzo, señor. No, no, Lorenzo. Lorenzo, señor. Siempre me conteta. Sí, sí, sí. Y además con el chiste que le mandé a Néstor Lorenzo, él no va a ir. Sí, pero primero debemos el marcador. Sí, tres por dos. Sí, señor. Tres por dos. Minuto 90 más uno. Vea. Hernani marcó el 2 a 2 para el Parma al 87. Y llegando al 88, es decir, sacaron en esa misma jugada y marcaron el 3 a 2 para el Cagler y fue Roberto Piccoli, el hombre que había ingresado minutos atrás. No se olvide que este es un principio, el profesor Castel me lo enseñó. Sí. Cuando él era técnico del Barranquilla, era profeo, ¿cierto? Sí, del Barranquilla. De la Unicosta. De la Unicosta. De la Unicosta. De la Unicosta. Unicosta con el carancha. Las que van para adentro, no las saque. Claro. Sí. Es claro. Si van para adentro, entonces no se meta si están fuera del lugar. Con la voz. Claro, claro. Le dicen a una señora, un muchacho, le dice a una muchacha. Muy bonita ella. ¿Cómo quién? Muy bonita. ¿Cómo quién? Y le dijo, ¿tú cómo te llamas? Dijo, ay, yo tengo nombre de planta. Ay, debe ser muy lindo. ¿Azucena? No. ¿Rosa? Mm, mm. ¿Margarita? Mm, mm. Segunda. Hola, qué vaina malas. Hola, qué vaina malas. Por resultar el mágola. ¿Tienes algo? Hola, si no has encontrado el amor de tu vida, no te desanimes. Hasta los que están casados siguen buscando, ¿yo? No, 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 no. No, no, no. Saludos. Saludos, ya. Saludos. los 15.000 visitantes que van a participar de esta cumbre. Desde el sector hotelero han confirmado que la disponibilidad de habitaciones solo en Cali para estas semanas del 21 de octubre al 1 de noviembre ya está en el 20%, por lo que ya se habilitó la oferta de alojamiento en otros municipios cercanos. Oscar Guzmán es director ejecutivo de Cotelco Valle. Ya estamos en un 80% de ocupación en el sector de la hotelería. Esto representa una derrama económica hoy de 10.5 millones de dólares. Que ya municipios como Buga, Palmira, Yumbo y Cerrito ya también tiene alojamiento. Por otra parte, desde la gobernación del Valle del Cauca han señalado que las ganancias que se están proyectando deje esta cumbre internacional sea de 25 millones de dólares para el departamento, así como beneficios de ampliar la cooperación internacional. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en blueradio.com. En Blu le ponemos cara a la radio. Luz Ángela Parra, madre del menor fallecido hace pocos días por causa de una enfermedad huérfana, interpuso alguna acción legal para que su hijo recibiera el medicamento. A esto respondió en Mañanas Blu. Sí, de hecho Juan Manuel tenía tutela integral. Una tutela integral no le pueden negar ningún tratamiento. En 37 minutos, Blog Deportivo, este es el único chub deportivo de la radio. Y antes de que venga Lucho Díaz que habló con Sky Sport, saludo a la gente que nos escribe a esta hora aquí en Blog Deportivo. Sí, señor, a toda la gente que está conectada. Don Edgar Yepe Pestañeo. No me estoy escuchando. Para don Javier Niado. Pobrecito el señor, si me tiene gente ahí, estoy escuchándonos toda la tarde. Hizo mucha fuerza. Sí, mucha fuerza. Aguanta y aguanta. Un señor que lleva 30 años de casado. No puedo decir. Don Arnoldo Mado. Claro. Señor Mado. Mado. Mister Mado. A lo contrario de don Ricardo Rego. ¿Quién? Don Yair Valdés Pelucado. Desde el Congreso nos escriben, don Javier. ¿En el Congreso de la República? Que don Elmer no se pierde el programa. ¿Elmer? Elmer Melada. Y el señor que no sale y no por la noche, don Dubán. ¿Don Dubán no sale? ¿Y eso? No sale y no. Dubán Pirito. Saludo para él. Que sale por la noche. Ah, muy bien. Le gusta mucho la noche. Sí, Dubán Pirito que nos escucha todas las noches. En sintonía total con Blog Deportivo. Bueno, ahí tienen pues en todos los saludos la gente que nos falta. Sí. Todos los días crece la audiencia. Todos los días. Blog Deportivo. Muy singular. ¿Qué fue lo que dijo Lucho Díaz con la gente de Sky Sport? Me habló para Sky Sport en exclusiva y lo primero que dijo era que le gustaría ser uno de los mejores en la Premier. Bueno, muy bueno eso. Como te dije, yo siempre trato de superarme y viéndome hoy en día ahí. Sí, podría, podría ser. Para eso, para eso trabajo. Para eso jugamos al fútbol. ¿Por qué no? Ojalá, ojalá pueda estar en los mejores marcadores de la Premier. Entonces, nada, seguiré tratando de dar lo mejor, de seguir con este buen inicio, de seguir con los pies sobre la tierra, estar tranquilo y disfrutarlo. Tienes un favorito de los... Habló Luis Díaz de la calidad del equipo y de la rotación en los partidos. Sí, sí, total. Nos ayuda mucho mantener el nivel porque, bueno, como tú lo dices, tenemos jugadores de mucha calidad. Es una competencia muy sana. Es el que entre va a dar lo mejor de sí mismo, el que entre como suplente también. Entonces, tenemos una plantilla super especial. Se está trabajando bien. El entrenador también lo está haciendo muy bien. Entonces, nada, siempre creo que cuando tenemos muchos partidos va a ser importante la rotación. Y nada, el que juegue, obviamente, lo va a hacer bien porque tenemos grandes jugadores. Y Luis Díaz habló de su pasión por el fútbol. Sí, 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 sí. Muy tranquilo ahora, muy feliz. Estoy disfrutando lo que siento por el fútbol realmente. Bueno, siempre lo he sentido igual. Siempre trato de disfrutarlo, de jugar cuando salgo a la cancha con esa sonrisa. Obviamente con seriedad, sabiendo que tengo cosas por delante. Así como tú lo dices, fue un año anterior muy difícil. Entonces, nada, este año 100% concentrado a que tengo que ser mejor, a que en lo grupal también tiene que ser mejor. Y ojalá podamos conseguir todo lo que está en juego. Y siguió hablando de la temporada que recién empieza. Yo siempre trato de superarme, de hacer lo mejor en la temporada que viene. Porque eso siempre trato de hacer, de trabajar muchísimo más, de dar muchísimo más, de enfocarme más. Porque de eso se trata siempre. Si tú mejoras cada día, obviamente te va a ir mejor. Entonces, gracias a Dios estamos teniendo un buen inicio de temporada. Ojalá siga así. Siempre trato de hacerlo de la misma manera, de trabajarme igual, de ayudar al equipo, que es lo más importante, que es lo grupal. Que más allá de lo grupal, lo personal es un poco más aparte. Pero si el grupo está bien, lo individual también sale bien. Entonces, por ahí va. Y es el tercer goleador de la Premier, con cinco goles y solo lo superan Cole Palmer, del Chelsea, con seis. Y Haaland, del City, con diez. De eso habló Luis Díaz. Yo creo que entre el primero, de Brentford, que fue una contra, la jugada fue muy rápida y muy bonita. También con el de Conaté, también me gusta. Entre esos dos está el favorito, porque fue una jugada también muy bonita. Conaté me alcanza a ver de una distancia muy larga y el control también fue muy bueno y la definición también. ¿Y qué caracteriza a Luis Díaz como jugador? Es mis características. Siempre tratar de buscar la diagonal para quedar mano a mano con el portero o el arquero. Y también el uno contra uno. Son mis especialidades. Siempre trato de hacerlo siempre. Y bueno, hoy en día se está dando bien. Y cerró hablando de Arn Slott, el técnico neerlandés que recién llegó al Liverpool. Exacto. El entrenador es lo que nos pide a todos. Y bueno, lo que yo tengo, mis características, es lo que quiere. También trata de inculcarnos mucho la táctica. Él trabaja mucho en ese sentido, de tener que regresar, hacer buen bloque y salir a atacar también. Porque si defiendes mejor, obviamente atacas mejor. ¿Ustedes han encontrado alguna diferencia, Castel, Juanjo, en el aspecto táctico entre lo que hacía Klopp y hace el actual técnico? Tal vez, Javier, un poco más de pases. En algunos momentos, algunos pedazos de partido, un poco más de pases. Este juega menos directo, ¿cierto? Eso, menos juego directo. Pero también cambió los jugadores, ¿no? Cambió las características de los intérpretes. Esa es otra realidad. Digo, porque no siempre, por ejemplo, Salah no juega todos los minutos. Antes con Lucho Díaz, con Salah y con Sadio Mané, por ejemplo. El que uno por ahí más recuerda del primer equipo que integró Lucho cuando llegó a Liverpool. Era un equipo que tenía mucha preponderancia por jugar bien abierto. Era muy juego directo. Hoy Salah juega menos minutos. Darwil Núñez juega poco y nada. Digo, es un equipo mucho más de elaboración y de mediocampistas que de delanteros como era antes. Sí. No sé, yo la verdad, lo que veo es que tienen muchas cosas parecidas, pero también dos o tres que marcan la diferencia. Y entre ellas, es evidentemente que este equipo hoy en día elabora más. Elabora mucho más. Era mucho más directo con Klopp. No sé, Castelo lo veo así como dudando, como que no entran. No sé, Javier, no sé. ¿Toy entre la rubia y la morena? No, estoy revisando, dándole vuelta al equipo. Mire, ahora que Juanjo dijo, los jugadores, claro, McAllister y el húngaro son dos jugadores de... Son de jugar más al pie. Claro, de jugar un juego un poco más circular. Tiene mucho más jugar al pie ahora este equipo. Es un juego más circular, le gusta más la pared. Y han recuperado a un jugador que el año pasado, los dos últimos torneos, había disminuido, que es Arnold, el lateral derecho, que es un jugadorazo, pero que había perdido su mejor versión en la última temporada. Hoy lo recuperaron. Alexander Arnold. ¿Cómo está en este momento, Juan Camilo, la tabla de la Liga Premier de Inglaterra? La lidera, la lidera el Liverpool, tiene 15 unidades, ha hecho 12 goles, solo le han marcado 2, 5 victorias y una derrota en 6 partidos. Le sigue el City, un punto abajo, 14 unidades, las mismas del Arsenal. El cuarto es el Chelsea, tiene 13 puntos, los mismos del Aston Villa, que en este momento es el quinto. Bueno, así está la disputa, esa es la cabeza de la tabla de posiciones. Y de esos 12 goles, el colombiano aporta 5 goles. Eso le iba a decir, casi el 50%. Sí, sí, sí. Claro. Ya con Klopp, ya le estaba dando cierta libertad para que se moviera un poquito más en diagonal, es cierto. Pero ahora como que parece que más. Y obviamente que siempre que anotas, que defines, eso certifica, le da más valor a cualquier decisión de un entrenador. Sin duda, sin duda. Estamos en Blog Deportivo hasta ahora. Ha participado en la mitad de los goles, porque lleva 5 goles y una asistencia. Ah, entonces sí, el 50% está presente. Está bien, está bien, entonces está en el nivel. Buena cuota, buen circuito. Viene conviendo en la camiseta ahora para la próxima convocatoria del seleccionado colombiano de fútbol. Nos vamos al minuto de noticias. Ya llegó Valentín. En los instantes, el lunes del técnico. Se viene el lunes del técnico. Después de la fecha 12 del fútbol profesional colombiano que se está jugando hoy y cierra la fecha 12, ya viene el lunes del técnico. Primero nos informamos con Valentín en Blog Deportivo. En Blu Radio, un minuto de noticias. Y comenzamos con información en desarrollo que está en Bogotá, porque estará nuevamente manifestaciones en la Universidad Nacional. Está cerrada la calle 26 y también las estaciones Ciudad Universitaria y Lotería por cuenta de estas medidas preventivas, teniendo en cuenta la presencia de encapuchados en la entrada principal allí de la Universidad Nacional. De acuerdo con los reportes preliminares, también ya está llegando personal del ESMAD, de la policía para tratar de disuadir estas manifestaciones y algunos agentes de diálogo de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. La preocupación es porque los encapuchados se robaron otra vez los equipos de emergencia de la universidad y incluso en reportes ciudadanos se han visto como uno de ellos tiene el hacha que normalmente es utilizado en estos casos de emergencia. Allí ya se presencia la policía para tratar de restablecer el servicio lo más pronto posible. Estaremos ampliando, por supuesto, esta información. En otras noticias vamos ahora a Valle del Cauca, porque allí están investigando un nuevo caso de feminicidio. Carlos Soto. En el barrio Las Flores de Jamundí se presentó la muerte de una mujer, la cual fue agredida con arma cortopunzante por su pareja sentimental luego de una riña. El hombre implicado en el crimen se habría entregado a las autoridades y al parecer estaría vinculado con el cuerpo de bomberos del municipio de Caloto, en el norte del Cauca, confirmó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Al interior de una residencia se presenta una riña entre una pareja producto de esa riña por un caso de intolerancia. El hombre agrede con arma blanca a la mujer. Con este, ya serían 17 casos de feminicidio en el Valle del Cauca, según cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación. Situación que representa un aumento con relación al año anterior, pues en el 2023, de enero a septiembre, se habían registrado 10 casos en todo el departamento. Y en Antioquia, las autoridades están reportando que en el último año y medio se han registrado al menos 617 víctimas de explotación sexual y comercial de menores de edad en todo el departamento. La organización Valientes Colombia aseguró que durante el 2023 se registraron 480 víctimas de este flagelo, siendo la segunda región con más casos después de Bogotá. Danit Samarente, subdirectora de la organización, destacó que la mayoría de las víctimas en Antioquia son mujeres. En Antioquia, un 80% de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres. ¿Cuál es la edad? Como el porcentaje más crítico de edades está entre los 0 y los 13 años, con un 41% de las víctimas. Hay que destacar que respecto al 2022, las víctimas de ESNA en el departamento se redujeron en 10 personas. Sin embargo, lo que destacan las autoridades es que esa reducción no se puede representar en menos acciones de prevención. Todo el desarrollo de estas y otras noticias lo pueden encontrar en BluRadio.com. También nos leemos en arroba BluRadio.com. Continúen con Blog Deportivo y a las 4 nos escuchamos con lo mejor de la opinión y el humor en Voz Popul. Luz Ángela Parra, madre del menor fallecido hace pocos días por causa de una enfermedad huérfana, interpuso alguna acción legal para que su hijo recibiera el medicamento. A esto respondió en Mañanas Blu. Sí, de hecho Juan Manuel tenía tutela integral. Una tutela integral no le pueden negar ningún tratamiento. Él venía recibiendo, como les digo, hace 8 años su tratamiento sin ninguna interrupción. Cuando ya vimos que ya no le están entregando Globazán, se hizo un incidente, un desacato. Pero la respuesta de Compensar era que el médico tratante tenía que cambiar su medicamento porque el laboratorio no lo estaba produciendo. Sigan toda la información en BluRadio.com. En Blu le ponemos cara a la radio. La tarifa de la empresa Aire finalmente bajó para los usuarios de la costa caribe. Toda la información aquí en Blu Radio. A los usuarios de Aire les dieron un respiro con el precio de la tarifa de energía al hacer efectiva en la factura de septiembre la suspensión del cobro de la opción tarifaria, lo que bajó el precio del kilovatio hora de 1.072 a 855 pesos en tarifa plena. Esta disminución del 20% fue anunciada a medios de comunicación durante la tercera semana de septiembre por el superintendente Dagoberto Quiroga y el agente interventor de aire Carlos Diago, quienes establecieron que esta medida se daba para reducir la presión económica sobre los usuarios de Atlántico, Magdalena y Guajirá. Sin embargo, la oficialización de esto se dio a partir de la publicación que hizo la empresa hoy en un medio impreso de Barranquilla, en el que indicó que quedaba entonces la tarifa en estos 855 pesos. A pesar de que finalmente se da este alivio, no se descarta que para los próximos meses se den nuevas salsas, pero en este caso por el componente de la generación. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en blueradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Son las 3 de la tarde, 50 minutos. Bueno, se viene Sinisterra y tiene que... De pie, ¿no? Sí, sí. Se va al mejor de la cancha. Ahí está, de pie el estadio. Entiende de fútbol, hincha el Gorma. Se para y se rompe las manos para aplaudir a Semenio que la descosió. Minutos finales para el colombiano Sinisterra en Inglaterra. No, que jugó bien. Que fue uno de los destacados. La rompió. Semenio la descosión. O la rompió, como usted prefiere. Fue bien. Yo me cansé, eso se dice. Semenio y la descosió. No, no, no. El público se rompe las manos. No, no. Es el ganés que marcó uno de los tantos del Bournemouth en la victoria 3 a 1. Sale y le da paso al colombiano Luis Sinisterra a la altura del minuto 89. Veinticuatro añitos siguen Semenio. Sí, señor. Veinticuatro añitos Semenio. Enorme futuro. Bueno, y ahora entramos... Javier. Sí, dígame. Cancha en perfectas condiciones. ¿Cuánto quedó Nacional, Javier? Seis dos. Seis dos. ¿Cuánto quedó Águilas, niño? ¿Cuánto quedó? Águilas, ya le confirmo. No sabe. ¿Cuánto quedó entonces el medallo, niño? El medallo ganó 2-0. ¿Y por qué hay huelga o es que hay un puesto en su lugar de trabajo, hombre, Javier? Águilas empató. No escucho a su corresponsal, Javier. No. Con esa volquetada de goles. Sí. Derrumbe de goles, hombre, Javier. Sí. Lo escucho más callado que mimo en huelga, Javier. Verdad. No habla. Y tampoco le cerraron el micrófono, no va a decir eso. Qué horror, Javier. No, justamente vamos a ver si de pronto el corresponsal se anima. Sí, claro. Vamos a hablar en el núcleo del técnico. Sí. Habla muy poquito. A propósito. A propósito. El técnico. Efraín Juárez. De acuerdo. El técnico mexicano y su lectura de lo vivido. Míralo, míralo. Sí, el mexicano. En el 6 a 2. Bueno, que ya ganó el mexicano. Para él, es el vivo de Juárez. El vivo de Juárez. Y para él, lo importante es el proceso. Creo que sí hay que dejarse llevar por los 6 goles. O sea, sí, sí, son los 6 goles. No es solo ponerlo todo abajo o ver todo lo negativo. Mi molestia es porque soy muy exigente con ellos. Ellos lo saben perfectamente. Más allá, para mí el resultado es consecuencias de. Ni el lunes pasado éramos el peor equipo. Perdiéndonos cero y que nos hicieron una opción de gol. Ni hoy que generamos tantas de gol, somos el mejor equipo y que hayamos ganado. Al final, lo que más me importa a mí es el proceso. Lo que más me interesa es el rendimiento y el funcionamiento del equipo. Hoy no podemos ocultar que el equipo hizo 6 goles. Me estaba preguntando hoy. Ustedes creo que no sé qué equipo en esta temporada hizo 6 goles en el torneo. Que hay que mejorar muchísimo. Muchísimo. Pero se mejora ganando y se mejora cuando se pierde. No solo cuando se pierde, al contrario. Y ayer lo analizamos, y ayer vimos. Y no solo es este partido, el jueves, que fueron los 52, 53 minutos. Ojo, está engañado. Se hizo 6 goles. Pero le podrían haber hecho 4 a él a parte de los 2. No sé, Castel, ¿qué síntesis tiene? Sí, sí. Es un equipo que intenta jugar bien ambicioso hacia arriba. Que tiene que ajustar cosas defensivamente. Especialmente por los costados, Javier. Mucho. Los costados, algo débil. Cuidado. Y porque le envían centro, le ganan la espalda. Lo que dice Ricardo es cierto. Cuidado. 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 ¿Cómo hería el drama? Que por eso dejó de chupar. Bravo. Porque el último que se tiene que meter mentiras es el director técnico. Un equipo al que le llegan tantas veces. En la estadística, ayer computabilizamos cuántas atajadas de margenes. Fueron 7 remates a puerta de chico. Es decir, 5 atajadas. Porque 2 fueron gol. Exactamente. Entonces, cuando te llegan tantas veces, no te puedes quedar abrazándote detrás de la puerta y mirándote. Sacando pecho por los 6 que hizo. Por los 6 goles. No, no, no. Le lanzaron 26 centros. Es el de menos. 26 centros. Sí. Sí, sí, sí. Si te levantan 26 veces la pelota. Pero este es el lunes del técnico. Así que... Sí, de acuerdo. El lunes del técnico. Y de esa alegría del divo de Juárez a la inconformidad de Alexis García. Cayó equidad frente al Bucaramanga. Ganó el campeón 1 a 0. Y quedó caliente con los árbitros. El profe Ale. Profe Alexis. Alexis. Lunes del técnico. Sí, señor. Además, no quiero hablar de los dos penales que no nos pitaron. Que también hacían parte del juego. Pero de todo eso, creo que nos faltó eficacia. Nos faltó eficacia. Y en la única jugada clara de gol de Bucaramanga, concentración en la jugada de ellos. Pero la verdad, este país ahora está pasando por una era de violencia en el fútbol. Lastimosa, pasmosa. Pero hay violencia esa que es física y hay la pasiva que también afecta muchísimo. Y yo creo que esa es a la que también le tenemos que apuntar para mejorar. Porque si no, vamos a seguir generando desde esta violencia, violencia hacia afuera. Y él siguió hablando del tema de la violencia pasiva. Porque le preguntaron a qué se refiere. Y Alexis García aclaró al respecto. Lo que pasa es que yo creo, honestamente, Iván, que no es ni cuestión del bar. O sea, él no quiso. Pues si no quiere saludar a un jugador que lo va a saludar cordialmente. Eso es violencia pasiva, muchachos. Estamos en un escenario donde todos trabajamos para ganar y para hacer cosas. Nosotros no nos pasamos las semanas sentados viendo pasar el viento. Trabajamos durísimo. Con toda nuestra limitación intentamos superar cosas. Y lo que genera esto es impotencia. Y la impotencia genera a veces reacciones que no son buenas. O sea, que la violencia pasiva también existe y también hay que trabajarla. No nos puede pasar siempre lo mismo con los mismos. Hablar de que se equivocó él mismo siempre. Eso nos parece lamentable. Es salir uno casi con una cruz en la frente cada que vemos que hay un gran rival al frente, pero que va a pitar el mismo árbitro. Eso nos preocupa muchísimo. Es decir, que se equivoque aplicando el reglamento, pues no es lo ideal. Pero que se equivoque negándole el saludo a un jugador que se va a despedir de él. Eso sí es grave. ¿Quién es ese? Ortega. Sí, Ortega. Eso es un desprecio a un actor. Tiene razón, Alexis. Exactamente. Un actor que hace parte del mismo circo donde él está. Claro. Es colegaje. Qué vergüenza. Termina siendo parte de la misma... O sea, lo tomaría como personal y no tiene nada que ver eso. Sí, sí, sí. De la misma fiesta. Dale medicamento. Bueno. Y cerramos antes de nuestro último corte comercial. ¿Le parece si escuchamos a Farías? El técnico. Ya, ya lo tuvimos a Farías. Ah, perdóneme. A David González en el 00. Javiercito, nos robaron el partido. ¿Cuál? ¿De qué? El fango de todo. No fue bueno el partido. Disparaban y no entraba. Disparaban y no le dejaban entrar. Ah, no. ¿Qué hacemos? Le dieron la polvo de mojada. ¡Casi, señor! Sí, sí, sí. Pero el partido estuvo bueno. Uy, buenísimo. David González habló a propósito sobre la actitud de su equipo, el deporte Stolima. No, yo creo que son dos equipos que hacen un muy buen trabajo. O sea, no creo que llegue nunca un momento en la cancha donde yo no me atrevo a hacer cosas porque me da miedo que el rival me haga daño. No, nosotros nos atrevimos. Santa Fe hizo su juego. Me quedo con que fuimos un equipo que...